¡Suscríbete al canal! Dios está aquí ¡Suscríbete! ¡No mames! ¡Me estoy cagando! ¡Qué pedo, güey! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Te odio, cuerpo! ¡No mames! ¡Suscríbete al canal! 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 su chat. ¿Eh? ¿Dónde está? Hola, Ruter. Mucha suerte al Estreamer Revelación 2024 y próximo ganador de los Skirts. Anulo Mufar. La acabas de Mufar. Mira, me acabas de Mufar que yo se streame Revelación y me acabas de Mufar lo de los Squirt también. Todo se fue a la poronga. Todo se fue a la poronga por tu culpa. Todo se fue a la poronga por tu culpa. Ya la Mufaste. Aso por la Subleti, aso por la Subnis. Aso por los invitados. Litsipop. 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 Thank you very much. Mucho. Vamos, Roger. Vamos. Tú eres mi gallo. ¡Vame! Mami, yo creo que hoy toca una prueba que es como de agarrar unas cubetas. No sé de qué trata eso. Y toca también el del... Hola. Mañana es mi cumpleaños. ¿Me puedes saludar? Hoy ganas. Amén. Todo esto para Litsipop. Feliz cumpleaños para ti. Thank you very much. Mucho. Gracias. Thank you very much. Eso es por los invitados. Erwincito. Hola, mi amor. Te vengo a dar tu bendición. Solo necesito que te arrodilles y me digas yes, daddy. Ah, yes, daddy. ¿Hazos por los invitados, Henry? Hola, Roger. Soy nuevo. Me mandas un saludo. ¡Veta la verga, Henry! Tú no eres nuevo ni a palos, cabrón. ¡Hazos por la Sub Carly! ¡Hazos por esos 36 meses! ¡Hazos por la Sub Valen! ¡Hazos por esa Sub Cokihope! Soporta Tripón, soporta tú, pinche panzona. ¡Hazos por los invitados, Kim Fátima! Thank you very much. Gracias. Este... ¿Cómo? Comiendo lomo, gente. Comiendo lomo. She get the flow. Te mando muy buenas vibras, Roger. Suerte hoy. Thank you very much. Mira, las agarro. ¡Ah! 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 Gracias, de verdad. Thank you very much por las buenas vibras, gente. Amigos, esperemos que hoy... Con fe, papi. Esperemos que hoy no muramos, ¿ok? Pero, sinceramente, yo no soy ningún este próstata. Yo voy a morir, gente. Es la realidad. Hola, buenas, Roger. Felicitarías a mi amiga Sofí y el cumpleaños y le haría mucha ilusión. Sofía, feliz cumpleaños a ti. Te deseo un feliz cumpleaños desde aquí, desde mi cueva. Thank you very much. ¡Hazos por los beats, María Isabel! ¡Hazos por la Sub Yami! ¡Hazos por los invitados! ¡Y Lelan! ¿Y Lelan? ¿Y Lelan 15? Gracias. ¡Holi, Roger! Hoy voy a ver tu stream por primera vez de KM. ¡Oh, por primera vez! Pues, bienvenido seas o bienvenida. Gracias por eso. Sí, invitados un beso para ti. ¡Hazos por la Sub, Pablo! ¡You make me... Suerte hoy, Papi Roger Lover! Thank you very much, Pablo. ¡Gracias! ¡Hazos por la Sub Ángel! ¡Hazos por la Sub Basort! ¡Hola! ¡Hola! Thank you very much por los beats. No me quiero perder a mi gallo con los anuncios. Thank you very much. Igual, aquí no ponemos anuncios. O sea, ponemos literalmente lo más mínimo posible, ¿eh? ¡Hazos por las sub regaladas! Este... ¡El limón con sal! ¡Mua! ¡Hazos por los 500 vitardos, Dalila! ¡Gracias! ¡Qué rico! ¡Hazos por la Sub Lossfer! ¡Hazos por la Sub Pam Lozoya! ¡Hazos por la Sub Noita! ¡Hazos por los vitardos, Toe Ruby! ¡Ya dos meses! ¡Gracias! ¡De corazón! ¡Gracias! ¡Vamos, Kuse! ¡Gana Tripon! ¡Gracias! ¡Un beso! ¡Gracias! No creo que gane, la verdad, pero bueno. ¡Hola, mi Roger! ¡Buena suerte! ¡Espero que no muera! ¡Y lo quiero mucho! ¡Me da un abrazo! Eh, es que estoy sudado No sé si te guste Gracias por los invitados, todo rubio Gracias por la Prime Ángel O bueno, si tú quieres te la puedo dar Así más rico, ¿no? Mucha suerte, Roger Tú puedes hacerlo Gracias por los invitados Jesse, un beso para ti Gracias por los invitados, Carmina Hola, Roger, buenos días Mucho éxito hoy Aldoyer, gente Aldoyer hasta la muerte, amigos Si, mira, si muero hoy La única forma en la que puedo morir hoy, tranquilo, es con Aldo La neta Thank you very much por la sub, Ale Un besote para ti Gracias por la sub, Bayani Gracias por los invitados, el Dudoluffy Lindo, mucho éxito hoy Gracias, thank you very much Un beso para ti Soporta panzona toda la semana con COVID Pero así te pude ver, bebé No mames, ¿y cómo es que sigues aquí? ¿Toda la semana con COVID? Pues, ¿a quién besaste o qué? ¿A quién besaste? Eso es por la sub, Diego Eso es por las invitados, White Hunter Thank you very much Gracias, de corazón Gracias Hola, Roger, ¿cómo estás? Bien, sentado Bueno, no estoy bien La verdad me siento nervioso Como todos los putos días De verdad es así Y me tiene con el corazón Tucún, Tucún, Tucún Y las balas pa' cao, pa' cao, pa' cao TQM, Boiler No me digan Boiler No me pinches, Staryuki Todo es tu culpa Staryuki, cabrona Gracias por la sub, Lila Perdón, Lilla Gracias por los 500 vitardos Juan Caballo Thank you very much Boiler Uy, se puso un rolón ¡Qué rico! Dice por aquí, Juan Ya me voy a dormir, Fel Y noche besos en el chiquito Descansa, bonito, preciosa Precioso, preciosa Ay, Juan, caballo, preciosa Hazos por los sub, Cynthia Hazos por los 100 vitardos, Azul Thank you very much Te amo Te ha mordido un perro Eh, gracias por los 100 vitardos, Ani Gracias Saludos para la gente de Ecuador Gracias, somos eso para ti, Ani Gracias Hazos por los 100 vitardos Don Patata Yo pensé que decía Don, Don Patas Y dije, qué rico Me gusta el pene, saludos Ah A mí también Voy a hablar por ahí como que presumiéndolo, ¿no? Hazos por la sub, Daft Hazos por la sub, Melba Melba Jaimes Melba Melba James Melba Jaimes Hazos por los vitardos, Membre Thank you very much Un beso ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué se asustan? Como si no supieran, gente Como si no supieran Eh, ¿qué? Hazos por los beats Hola, Tripón El sábado pasado estuve cumpliendo años Y ninguno de mis amigos me saludo No Yo tampoco lo voy a hacer, eh Lo siento Hazos por la sub, Laura Es broma Saludos para ti, Membre Feliz cumpleaños para ti Atrasado, un beso Porque me quedé sin dinero Thank you very much No te preocupes, Laura Thank you very much por la sub, eh Agradezco el apoyo Gracias por la sub, Pipoquin Gracias por la sub, Larover Gracias por la sub, Jaque o Jackie Gracias por la sub, Chalet o Chalid Gracias por la sub, Flor de Guayabitas Gracias por la sub, Rubén Cute Y por los beats, Camila Gracias Gente, vamos atrasados nueve minutos Diez minutos de alertas Gente, no lo voy a poder leer todos Y de verdad me va a dar mucha pena, eh Porque empezamos literalmente en ocho minutos, gente No lo voy a poder leer todos Dejen de mandar para leer todos Mucha suerte hoy, Roger Love Thank you very much para ti Gente, no lo voy a poder leer todos, gente Oh, no Thank you very much, gracias Fuck Hola, Roger Mucha suerte el día de hoy TQM Podrías mandarle un corazoncito coreano A mi hermana Alejandra Por favor, corazón morado Por favor, corazón morado Sí, toma Eso es por decir, invitar a los gatos Hola, Roger Me cantas la canción de la alerta de Tier 3 Es que ayer no sonó guá Y en fin, mucha suerte hoy Que sea lo que Dios quiera Ahí está TQM Anulo, Mufa Si vas a pasar a la final, Roger Thank you very much Por la sub, Choco Moonlight Eso es por la sub, Anthony Hola, Roger Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Eso es por los invitados Pa' un little baby Roger, toda la semana Llegué tarde por ver el directo No me arrepiento Si pierde hoy No come mi familia Si pierde hoy No come mi familia No, ey Ayuda Se repitió Se repitió Por si a la familia No le hubiera quedado claro No, no mames No, verga Chupo Eso es por los beats Enanukis Hola, Roger Vamos con todo, papi Roger, amor Esperemos Eso es por la sub, el tono Eso es por los invitados Marce Thank you very much No mames Que la familia no va a comer Cabrón Pues que soporten las panzonas ¿No? Que se aguantan el hambre Pues un día No pasa nada No pasa nada ¿Cuál es el pedo? Hola, Doyer Te deseo buena suerte Y me gustaría que supieras Lo mucho que te admiro Sigue tan humilde Como eres Saludos desde California Ay, desde California California, girl Hola, futuro ganador De los kids Ya la acabas de mofar La acabas de mofar, Jessica Te cueme, Roger La acabas de mofar, Jessica Eso es por la sub, Yayo Eso es por la sub Kirre Gorbel Kirre Gorbel? Kirre Gorbel No sé cómo se pronuncia Thank you very much Por la sub ¿Qué dice? Muchas gracias Por tanta diversión Que me has dado Mi patrón ¿Diversión? Ah no, diversión Ah no, si lo puso bien No, porque me reí de ti Lo siento Listo para salvar un día más A mi ganado Mucha suerte No te mueras Porfi Ya, dejen de meterme presión Hijos de puta No te mueras Porfi Ah huevo Yo decido si me muero o no Eso es por la sub Parjonas Thank you very much Un besote Aguanta Panzona Panzona Aguanta mucho Hola que viva Altoier Confío mucho en ustedes Lo quiero mucho Suerte en los juegos de hoy El Mariana Loge Thank you very much Por los bitardos Mira para ti Oreo Y se repitieron los bits de Oreo No mames Oreo Hola que viva Altoier Confío mucho en ustedes Lo quiero mucho Suerte en los juegos de hoy El Mariana Loge Eso es por los 100 bits Maddy Malvada Mucha suerte Tripon Confío en ti Ugu Thank you very much Por los 100 bits Maddy Un besote para ti Eso es por la sub Samuel Eso es por la sub Ratón Épico Ratón Épico Que buen nombre Eso es por la sub Riso Eso es por la sub Nano Eso es por los bitardos Shiro Thank you very much Mucho Gracias Eh Gana A huevo A huevo Siganla muffando Siganla muffando Gente eh Para que muera hoy Siganla muffando Gente Y la siguen muffando Wey Y la siguen muffando Oigan de verdad Me estoy cagando eh Amigos ¿Será que voy a cagar? Ay Dios Me estoy cagando bien horrible eh No tengo tanto para mandarte bits Pero te mando todo mi kill Para que ganes TQM Oigan amigos Debería de ir a cagar Es que de verdad Es que mira Bueno para la gente nueva Que no sabe Eh Yo soy muy cagón la verdad O sea no O sea no me refiero Que soy cagón de que tengo miedo Soy cagón de que de verdad Cago mucho Entonces La verdad no les quiero mentir Me estoy cagando O sea Soy transparente con ustedes Y les quiero platicar Que me estoy cagando ahorita mismo Y si me cago en los Squid Games Pues no Mejor cagar ahorita no gente Voy rápido Bueno rápido Hola Roger Por fin te puedo ver el sábado Que he dicho que sobreviviste ayer Yo siempre confié Weon Thank you very much for those beats Bueno amigos Eh Los voy a escuchar gente ok Pero no les voy a poder decir nada Mucha suerte Porque voy a estar cagando ok gente Ok amigos Ahí vengo gente va Ahí vengo gente Ay Ya no Ya ¿Qué pasó? Ya no escucho nada Ahí está Ahí está Bueno gente Vengo gente ok Ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo Ahí vengo No te creas Mi amor Tú eres todo lo que quiero ver Roger mi casita XD Resulta para gastar money en ti Y no en drogas como tú Yo le creo a Ibai. Vamos papi, no importa si se muere hoy porque lo importante ya se logró, que muriera el Socas. Mucha suerte Roger, TQM menor que 3. Hola Roger, mucha suerte porque si no con quien veo la final mañana, te mando un besote. Gracias por ver el video. Hola, me gustaría que saludes a mi amigo del alma nube que está en práctica, y no pudo ver tu stream, y está muy triste cara llorando fuerte. Deja voy por mis taquitos pa ver como pasas al último día, vamos Roger con todos los kilos pa. Trípono y es mi cumpleaños, ¿me puedes mandar un saludo con besito? TQM menor que 3. Queda hoy el lunes, mañana no hay. Hola, mi guacho, te ves muy sexy hoy pero no te mueras. Hola, hijo de su puta madre gente, no mames, no mames gente, me duele el culo. ¿Me saludas? TQM. Oigan, ¿alguien me dio rate? ¿Haces por ese rate? El César. Thank you very much, para toda la gente que viene parte del César, thank you very much. Un beso para ustedes. Este, bajó dos kilos. Ey culeros, respétenme. Qué rápido, es que era chorro wey, es que era chorro wey, era chorro. No he podido pasarme por acá por cuestiones laborales, pero por ti me salgo, rey, eres el mejor, te tenemos fe Roger, amor. Thank you very much por los bitardos, un beso, no sé dónde estamos porque los perdí gente. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos gente? No sé dónde estamos, eh. Roger, no quiero decir mucho pero hoy comes pito, más que sea llegaste más que chocas, un saludo. El chocas. Oigan gente, por cierto amigos, eh, todo el chocas es rol, o sea, para nada, tenemos ahí, ahí de que rabia, ok. Solo para decirte que por tu culpa me enferme de la panza. Porque, a ver, hay gente que se piensa que de verdad, estamos con chocas de, ay chocas. No hombre gente, todo es así de meme wey. Buen día pichoncito, te envío un ataque de besitos para que te lleguen buenas vibras. Corazón rojo no te vas a morir, y me importa una verga lo que digas. ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Azas por las cinco sub de regalo! ¡Iman, Iman Landro! ¡Thank you very much! ¡Un beso para ti! ¡Thank you very much! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Lo sabemos! ¿A poco Citilin? ¿A poco Citilin? A ver, ¿qué dicen por aquí? Oigan, creo que debería de empezar la llamada ya, eh, pero no... Parece que no hay ninguna llamada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hola Roger, oye primero qué bueno que sigas con vida. Te deseamos los mejores deseos para que sobrevivas el día, y después qué lindo ver que estás creciendo dentro de Twitch. ¡Thank you! ¡Ah! ¡Thank you very much por los invitados! ¡Un beso! ¡Mua! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Están ellos en una reunión! Y aquí me chingo yo, entonces, güey. No, pues está bien. Está bien. No, está bien. Ni pedo, gente. Ni pedo, ni pedo, ni pedo. Tocó soportar, gente. Tocó soportar, eh. Tocó soportar, gente. Chingó a su madre. Definitivamente hoy te mueres. Practica el horcado, así. O cómo se practica, gente. Espérate, ¿qué es esto? Sobrevive al final 3. Ok, nada, 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 nada. Ahí está. Eh... ¿Qué me dijiste? Sobrevive, ¿qué? Amigos, me perdí en los bits. Eh, ¿y entró con Mancha en la llamada? ¡Ojo! Hola, buenas. ¿Qué tal todos? Sean bienvenidos. Empezamos la reunión en un ratito. Ok. Lo muteamos, gente, ¿va? Lo muteamos, gente, para poder oír la llamada, gente, ¿va? Vamos a esperar que vengan Auron y Julio. Andarán por ahí. Y nada. Empezamos en un rato. Ah, aún no empezamos. Bueno, eh, le quitamos el mute, gente, ¿va? Porque aún no empezamos. Gente, las alertas van 18 minutos atrasadas. Gente, de verdad, dejen de donar enfermos culiaos. Es demasiado dinero, amigos. Por favor, mejor guárdenselo. Guárdenselo, güey. No mames a la verga. 18 minutos atrasadas las alertas, cabrón. Oye, güey, ¿cómo te sientes de haber llegado hasta el día 6? Hasta el día 6. Eh, me siento agradecido. Me siento agradecido y me siento muy nervioso también. Esto es por la Subsidy Flash. Oli, TQM. Thank you very much. Me siento para ti. Thank you. De verdad, gracias, eh. Mucha suerte hoy, Roger. Te queremos, corazón rojo. Pero es el 5. Ah, es el día 5. Sí. Ajá. Ya no sé ni qué día estamos, gente. Do you remember? 24 days, September. Haces por esa Prime, Claudia, not found. ¿Eres fan de Jorge? ¿Jorge no hallado? Mejor ponte Claudia no hallada. Haces por la Prime, Alex Culebro. Haces por los 100 bitardos a Zenet. Thank you. Que no suena, by the way. Ahí está. Mucha suerte, eh. Thank you very much. Mira, para ti. Gracias. Eh, ya empezó. Ah, huevo. Ya empezó. Mírame. Ando aquí jugando así. Entra ya. Ayer también soy nuevo. Mándame un corazón coreano, porfa. Para ti. Thank you very much. Ah, tú no eres nuevo, pendejo. Me estafaste. Tú eres aquí, pinche viejo, güey. Culero, pinche bendejo. Roger, dicen que tu y Aldo en los Quartz son como las zarigüeyas de la era del hielo. Sí somos, sí somos, sí somos, sí somos, sí somos, sí somos. ¡Haces por ese dólar, Brianna! ¡Ah! 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 Hola, Boiler, mucha suerte hoy. ¿Me puedes mandar un saludo? Roger Loves. Un saludo para Brianna. Gracias por ese dólar. Un beso. ¡Mua! Tengo hambre. Pues come. Pues come, mija. Come, mija. Come, mija. Come, mija. ¿Qué dice por aquí? Ya veanme, Roger. Llevas con esa ropa cinco días. Ah, o sea. O sea, tu pensamiento es que no me he bañado porque traigo la misma ropa, ¿no? Confiamos en ti, TQM menor que 33. ¡Haces por esos 10 dólares, Natalia! ¡Thank you very much! No sabía qué. Tenía que bañarme con la ropa. ¡Ja! ¡Gracias! ¡Haces por comentar! ¡Haces por la sub, Nikito! ¡Haces por la sub, Carlos! ¡Haces por los invitados, Lilith Paradise! ¡Hola, Roger! ¡Te sigo hace poco, pero te he agarrado un cariño muy grande! ¡Suerte hoy, culón! ¡Thank you very much por los invitados, Lilith! ¡Gracias! ¡Mua! ¡Hasta acá huele a fundillos! ¡Sí soy, sí soy! ¿Y qué? ¿No se me abre el Minecraft? ¡Ahí está! A ver, ¿será que ya puedo entrar? ¡Oh, sí puedo entrar ya! ¡Qué pedo! Como anda precioso, me mandas un saludo hoy a mí, hermanos Jonathan y Christian. Un saludito para Jonathan y para Christian. ¡Thank you very much! Mira, para ustedes dos. Downloading assets. ¿Qué es esto? Ahora, amigos, ¿quieren ver? A ver. Amigos, ¿lo pueden ver? Ahí está, se ve, ¿verdad? Listo. Bueno, por ahí lo dejamos, ¿va, gente? Para que lo puedan ver que estoy dentro. ¿Qué hice por aquí? ¿Qué hice por aquí por Discord? Ok. Nice. Ahí está. Eh... Amigos, amigos, en teoría debería de comenzar este pedo ya, pero no sé por qué no, ¿eh? Soñé que ganabas los Squid Games y me mandabas 10 mil dólares, papi. ¡No mames! No mames, yo también soñé eso, güey. ¡Qué cabrón, Freddy! ¡Qué cabrón! ¡Haces por esa Prime! ¡El Omar! ¡El Omar! ¡Haces por los mil bitardos! ¡Lala! ¡Thank you very much! Oigan, de verdad, hay muchas alertas, gente, que no se van a poder leer, ¿eh? Y de verdad, gente, o sea, me siento mal porque no los voy a poder leer a todos, amigos, pero les agradezco mucho el apoyo, gente, de verdad. Thank you, ¿eh? Para todo el mundo, gente. A echarle ganotas tripón. ¡Gracias por los mil bits, Lala! ¡Un beso para ti! ¡Mua! ¡Sácate el pene, Roger! Bueno, bueno. Bueno, todo por mi público, ¿no? Todo por la gente chaquetera de este TikTok. ¡Hazlo por Rivers! ¡No, no, no! ¡Por Rivers, por Mariana, por Quackity, por Natalan, por todos, güey! ¡Hola! ¡Thank you very much! ¡Por esa sub! ¡El gato slot! ¡Gracias! ¡Lo haremos por todos, gente, va! ¡Lo haremos por todos! ¡Y también por el sprain, cabrón! ¡También por el sprain! ¡Que éramos team! ¡Éramos team en lo de la noche, güey! ¡Y se lo chacalearon! ¡Y se lo chacalearon, gente! ¡No mames! ¡Este... ¡Suerte! ¡Ojalá ganes para que puedas comprar otra tripita! ¡Porque siempre me ponen lo mismo, güey! ¡Cómo! ¡Hijos de puta! ¡No me lo puedo comprar! ¡Hola, Doyer! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Eso por los invitados, María! ¡Gracias! ¡Hazlo por mi abuela! ¡Va, va, va, va! ¡Lo haré por tu abuela! ¡Va, no te preocupes! ¡Suerte, Roger! ¡Tú puedes! Bueno. Bueno, no lo sé si pueda. La verdad, no sé si pueda. La verdad, no sé si tengo suficiente fuerza para hacerlo. Pero lo voy a hacer, gente. Lo voy a... Lo voy a intentar por lo menos, ¿va? Un saludo para Arroba Majos. Le haría mucha ilusión. ¡Saludos para Majos! ¡Thank you very much por los invitados! ¡Gracias! ¡Mua! ¡Hazlo por la sub-many! ¡Thank you very much! ¡Gracias! ¡Hazlo por esa sub-brisa! ¡Thank you very much! ¡Un besote! Eh... ¡Tú puedes, Bruce! ¿Cómo que yo puedo, Bruce? ¿Bruce Sawyer? ¿Qué dicen por aquí? What the fuck? Hola, Roger. Saludos desde Panamá. Me llamo Ana Elis. Suerte. Hoy te quiero. Yo digo que si ganas, panzona. ¡Hazlo por esos invitados! ¡Gente, miren este dibujo! ¡Hay gente que me ganó de pasar por aquí! ¡Miren esto, gente! ¡Miren esto! ¡Miren, güey! ¡Somos todos, creo! ¡Pero aquí la cosa es! ¡Encuentra a... ¡A Dojet! ¡A Dojet! ¡Encuentra a Dojet! ¿O no te parece a Sub? ¡De nivel 3, Yurika! ¡Thank you very much! ¡Muah! 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 ¿Dónde estoy yo? ¿Esta es... ¿Esta es Tina? ¡Esta es Alexby, creo! ¡Gracias! ¿Dónde estoy yo, gente? Este es Mariana Creo que este es Nátala ¿Dónde estoy yo? Vas por ese dólar ¡Qué rico! Ya te vi Arriba Busca tu número ¡Ay! Pues ¿Cómo lo voy a ver, cabrón? No me veo No me veo ¡Miope! ¡Soy este! ¡Ah, soy este! ¡Ah, mira! ¡Soy este, güey! Pero hasta aquí está el chocas ¡El chocas! Este soy yo, miren El que está aquí, güey ¡No mames! Güey, salí bien chingonzote Salí guapo Y yo estoy bien culero, ¿qué pedo? ¡Ah, huevo! Hola, guapo Te mando muchas buenas vibras Te quiero mucho, mucha suerte Thank you very much Por los bitardos No sé quién eres Porque no sé dónde están las alertas Es que las tengo perdidísimas Déjame ver Eh... ¿Dónde estamos? Hoy no te mueres, tripona Te mando una sobada de ano y una rimón ¿Cómo? ¿Cómo que una sobada de ano y una rimón? Por ejemplo, el anuncio dice Eh... Pone Por favor, todos los jugadores Si están entrando demasiado tarde Nos falta la mitad de las personas ¡Inga! ¡Tu madre! Lo bueno que yo ya estoy dentro Gente, no se preocupen Yo ya entré Tú puedes, pa Te quiero Thank you very much Por los bitardos Es que no sé dónde están los bits Los tengo perdidísimos Gente La puta madre Es que ¿Quién los mandó a donar tanto? Enfermos culiados A chinga Según yo ya había cancelado la tarjeta Igual un mes más No hace mal a nadie Hijo de tu chingada madre ¡Culero! ¡Órale culero! ¡Síguele güey! ¡Qué bueno que se recargó! ¡Qué bueno que se recargó automáticamente! ¡Qué bueno cabrón! ¡Qué bueno! ¡Qué pinche gusto eh! ¡Hijo de puta! ¡A chinga! Dice ¡A chinga! ¡A chinga! ¡Cabronzazo güey! Amigos Se viene gente Se viene amigos Únicamente quedamos 40 Hoy Yo creo que mueren 20 más O no sé amigos ¿Hoy cuántos morirán gente? ¿20? ¿30? Amigos De verdad O sea la probabilidad De que yo quede vivo Es Horriblemente pequeña Es horriblemente pequeña gente Yo amigos Con la mala suerte que tengo Les prometo Yo no paso Yo no paso gente Se los juro Con mi mala suerte Y a 3 meses con el Maznalgon de Twitch Thank you very much Por esa sub Ángel Ya te encontré eh ¡Ah! Paso por el dólar Pito largo Pito largo Paso por ese prime Un chapaleles Un chapaleles Thank you very much Un beso Un beso Cállate el hocico No me voy a callar el hocico Gente Sé positivo en algo Y me estoy cagando de nuevo ¿Por qué me estoy cagando de nuevo gente? No mamen Hola Roger Soy nuevo Saludos Thank you very much Por la sub Félix Gracias Callao No Tú no me vas a callar a mí Hola Hola Eso es por esa sub O killer papu Eso es por la sub Orlid Eso es por los invitados Smash No pone nada O sea Realmente no pone nada O sea Nada más que entremos Y ya Una manzana Ya pero Boiler Si te bañaste ¿No? Cara con monóculo Jamás lo sabrán Jamás lo sabrán Jamás lo sabrán Gente Así es Jamás lo sabrán Lo bueno de este sábado Es que prendió patrón Lo malo es que tocó trabajar Suerte tripón Thank you very much Por los invitados Gracias de verdad Thank you Este Otra vez los perdí Gente ¿Dónde están? No mames Hola son mis primeros beats Aquí está Chupo ¿Chupas? ¿Qué chupas? Thank you very much Te van a descalificar ¿Por qué? ¿Por exceso de nalgas? Hola Boiler ¿Cómo estás? Bien Sentado Te deseo mucha suerte hoy Gracias Nos mandas un saludo a mí No A mi hermana José Limpis Ataque de besitos Ataque de besitos Ah bueno sí Saluditos para Miriam Y para tu hermana Jocelyn Un beso Thank you very much Para ustedes dos Gracias por la sub Hinsampe Thank you Gracias por los 100 beats A Zenet Ataque de besitos Mucha suerte Roger Te quiero Me mandas un saludito Roger Un saludito para Zenet Thank you very much Por los beats Un besote Que nervios gente Que nervios Como que 40 Pues 40 quedamos Wey Lo que más me ha gustado Es interactuar con la gente La verdad Yo creo que es lo más chingón Es lo más chingón Es lo más chingón Que hay la verdad Pero duele Duele mucho cuando se mueren Porque ya no puedes hablar con ellos Thank you very much Por la sub Christel Un beso Yo creo que sinceramente O sea yo creo que ha sido lo más chingón Sí o no gente O sea yo creo que las interacciones Los memes El que huele a cola Soy yo No No el No le se traje Porque el traje no suda El traje no le suda la cola A paso y nuevo Mucha suerte Si mueres hoy Te funamos en Twitter Es mi primer directo de Squid Que veo Thank you Ya que estuve trabajando esta semana Gracias Yurica Por ese apoyo No mames Beso para ti Que rollo tío Roger Apenas van a ser las 10 am Y ya me hice dos chaquetones Uno para ti Y otro para mi tío Aldo ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué huevón? Si van a pasar hoy Manifiesta que si se puede Panzona TQM chispas Thank you very much Por los 100 bitardos Chispas Chispas Eso por los 100 bits Mar Mucha suerte Roger Te apuesto una tripita A que pasas este día Cara de empollón dedo Índice hacia arriba Gente ¿Creen que pase este día O no? Yo opino que no Yo la verdad Es que no sé si tengo Muy mala suerte ¿O qué? Pero de verdad Yo opino que ya He llegado muy lejos Y todo se va a ir así Mira A la poronga Todo se va a ir a la poronga Gente Me hace feliz Ver todo el apoyo Que estás recibiendo Te lo mereces Thank you very much Por los bits Naomi Un beso Gracias por los bitardos Yurica Que no pone nada ¿Eres tímida? Uh No puso nada Bueno ¿Quién verga Falta de entrar? Le voy a besar las patas Ya estuvo bueno ¿Eh? Cabrón Vamos mi Roger Te deseo lo mejor Y espero que ganes Saludos desde USA Saludos para la gente De Estados Unidos Para la gente Que se brincó El este charco ¿No? Saludos para ustedes Gente Un beso Vamos Doyer Hazlo por el mojón Lo voy a intentar Lo voy a intentar Y si no Me voy para Hola ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gente muteamos Gente muteamos Gente lo siento Buenas tardes Buenas tardes Gracias por los bitardos Digo Gracias por la sub Alison Creo que ya no falta nadie ¿Estamos todos? Ok Vale Perfecto Pues empezamos Primero que nada Tenemos un par de cosas Que aclarar Y decirles también A ustedes Y también a la audiencia Que nos ve Y a todos los participantes Que a lo mejor Escucharán esto después Porque ya fueron descalificados Y ya no están acá Empezamos con el primer punto Ayer en las pruebas De De los tres De los tres monos Ha habido un grupo Que ha sufrido un bug En el cual Apretaban un botón Y no les quitaba No les necesitaba las cosas Al final Queremos decir Que pues Ha sido un bug Que las ha perjudicado Y que lo sentimos mucho De parte nuestra Pero Hasta este momento Pues De la competencia Es imposible Traerlas de regreso Entonces Lamentamos mucho Que les haya pasado esto La verdad es Ha sido un error fatal Nos disculpamos Por ese bug Y pues bueno Que sepan que las tres Están invitadas A los Squid Games 3 A la tercera edición Sé que esto no compensa Este bug Que las ha sacado De 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 la segunda edición El grupo de Nictia Fueron ellas Y sinceramente Me gustaría poder ayudarlos Ayudarlas Con algo más De Argia y alguien más Creo que era Selly Si era ¿O me equivoco? De verdad Muchas disculpas Ayer Nictia ¿Verdad? Les pedimos que nos disculpen Ha sido un error Garrafal De parte nuestra Y otra cosa también Que queremos dejar Muy claro Tengo que avisarlo yo En específico Porque Al parecer En el día De la galleta Está el famoso TP Y esto va para todas Las audiencias Y para todos El famoso TP Que se me hizo a mí A cambio de A cambio de Otro jugador Que creo que fue Dari ¿Ok? Este TP No lo he pedido yo No he sido yo El que me he tepeado No ha sido Mi intención Que lo hicieran De hecho Hay un clip Muy claro En donde yo estoy Literalmente Roleando Que me estoy ligando A un guardia Y de la nada Me hacen TP Y hasta yo me saqué De pedo Esto la verdad Es que ha sido Por parte de Eufonía Que al parecer Ellos tenían Pues Un comando Para tepear A personas Que faltaban En otras líneas Literalmente Detectaban Que línea Tenía más gente Y que línea Tenía menos gente Ejecutaban un comando Y al azar Tepeaban gente De una línea A la que le sobraba gente Y vetían gente A otra línea A la que le sobraba gente Básicamente es eso Era el comando Pero Ale les puede explicar mejor Cómo ha sido Este rollo Del famoso TP ¿Ok? A ver Escuchemos Eso lo puedo confirmar Tal cual lo dijo El número De participantes De la galleta Obviamente necesitaba Ser el mismo En todas las puertas Los TP Random Fueron para balancear Los equipos La verdad Pedimos Mucha colaboración Para hacer las filas Pero habían Ocho jugadores Amontonados En un uno por uno Y al final La decisión Que se tomó En ese momento Fue comenzar A tepear A las personas Para intentar Acomodar los equipos Y que todos tuvieran La misma cantidad De jugadores No hay más Oigan gente Por favor Yo les pido respeto Amigos Aquí por favor No quieren cagada Aquí amigos De verdad Aquí no es Para tirar mierda Para balancear Se los pido gente Por favor Aquí yo les pido respeto Te tepean a un team Muy triunf Te tocaba lo que te tocaba Y ya está Y eso me pasó a mí Y le pasaron A todos los demás Participantes también Ahí ha sido suerte De cada quien Yo quiero suscribir Lo que ha dicho Comanche Sobre todo El punto número uno Donde un equipo Pues injustamente Ha sido descalificado Debido a un bug Hemos barajado Todo tipo de posibilidades Pero la conclusión Es que Estando en una semifinal Prácticamente Las posibilidades De tocar algo Son nulas Esto no quita Seguramente La rabia Que deben sentir Esas personas De estar descalificadas De esta manera Pero Y sé que nada De lo que digamos Les va a compensar O les va a hacer sentir bien Pero de verdad Que Ha sido una decisión dura Y que hemos O sea No es algo que hemos Una decisión Que hemos tomado A ligera Sino que De verdad Con estas decisiones Nos lo tomamos muy en serio Y nos dedicamos El tiempo máximo posible A tomar la decisión final Ok Esto si hubiera pasado El día uno O el día dos Quizás se podrían haber Contemplado muchas más opciones Traerlos de vuelta No sé Pero estando en la semifinal Lo hemos visto Bueno Con tanto Twitch Como Unfonia Han estado ahí Mirando mil y una opciones Y no ha habido manera Así que También por mi parte También pedir disculpas Faltaría más Muy bien Listo Lo mismo Una disculpa Y Quería aclarar Yo Dos cosas A partir de ahora Regla Sagrada De modo emotes Durante las pruebas Ah Modo emotes Pasó a las pruebas Ok Todos los jugadores Modo emotes Durante pruebas Perfecto Y Este También Vamos a intentar Explicar las pruebas De un Un poco más Explícitas En este momento De igual forma Si no las entienden A la hora de explicarlas Vamos a ponerlas en Discord De hecho Todos los días Se han puesto en Discord Soporten panzonas Pero solamente Para que lo tengan en cuenta Que si no entienden la prueba Pueden Revisar Discord Y ahí va a estar todo explicado Ok Ok Uy Esta rola está bien chingona Dicho eso Perdón No hay otra Dicho eso Creo que podemos ir entrando ya A la un Pues vamos allá Con la semifinal La regla De los modemotes Inglés Por favor Vale Segundo Ok Solo de los emotes El resto no No El resto no De los modemote Solo de los modemote Por favor Dejamos a los modemote Saben sobre eso O De los modemote 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 Y con más detalles De nuestra voz Así que sí Creo que eso es Buenas noches a todos Y tenedores En realidad Sí El Rich El Rich quiere hablar Le damos la opción O entramos ya ¿Cómo? No sé El Rich tiene una pregunta Está levantando la mano No sé si invita a hablar o no Me da mucho miedo Yo no sé También Invítenlo Invítenlo No sé Invítenlo Invítenlo Iron o Invítenlo A ver A ver Yo no está claro Que se digan después Por ticket O en el chat O en un hilo Si quiere Pero Yo creo que necesitamos ya Empezar los juegos Porque vamos con media hora De retraso Y La verdad es que Vamos un poco atrasados Así que yo empezaría ya Ok Vamos ya entonces Para adentro Sin el Rich No Pues mucha suerte chicos Una última cosa Una última cosa Solo para aclarar Los vamos a descalificar Si no tienen modo emotes Que eso quede muy claro Vamos a descalificar Al que juega una prueba Sin modo emotes Eso Para que quede 100% claro Y no haya ningún problema Oh shit Oh shit Oh shit Bien You need to have Emote Mode Ok Comprendido Pues ni modo gente A soportar panzonas A comunicarse A este con Doritos Y así Ok gente Ni modo A comunicarse Por Doritos Gente Muy bien Pues ya estaría Alia Eso es todo Ya soportada Panzoncitas Gracias Ok Pues chicos Ánimos Suerte Y nos vemos dentro Ok Vamos para adentro Bye bye Ok Pues amigos Que más que decirles Que espero Que se la pasen Muy bien Yo la verdad Me encuentro muy nervioso No les quiero mentir Creo que ahora mismo Estoy en un punto Nerviosísimo No se ni como estoy Soportando Este Pero bueno Espero se la pasen Gente muy bien Se que ahora mismo Somos muchísimas personas Y de verdad Les agradezco mucho Todo el apoyo Igual Están aquí Pues porque quieren Porque quieren ver Quieren ver Este chisme Quieren ver A ver si sobrevivo o no Igual les agradezco mucho El apoyo gente Ok Este No ocupan dar beats No ocupan dar subs Únicamente Con el siempre hecho De que me vean De verdad Lo agradezco Muchísimo Para toda la gente Un beso Bueno amigos Sin más que decir Por favor amigos No tiren cagada Aquí en mi chat No hacemos esas cosas Así como el meme El de El de Wakanda Aquí no hacemos eso Entonces Pues yo les pido Gente de respeto Y Igual no van a poder Poder nada Porque va a estar El chat En mueve motes Y eso A ver que pone aquí Es no más durante las pruebas Lo del mueve motes Si Efectivamente Así es Así es Así es Qué nervios gente Ya hay mueve motes No Según yo no Aún no O sea Ustedes pueden hablar Mientras no haya una prueba En teoría O sea Cuando comienza la prueba Ya automáticamente El chat se vuelve Doritos O lo que quieran poner O sea Se puede convertir En un chat Este De puros Chwerks O de puros corazones Así Este De Roger O lo que sea Lo que ustedes quieran poner Porque realmente Pues con los emotes Es difícil comunicarse Pero Pues si quieren poner Doritos Los pueden poner Bueno Ya que hayan mueve motes Ok Ahorita no los O sea No los pongan Y no los pongan mucho Porque si ponen muchos emotes Eh El modo que los mutea Gente Ok Entonces O sea O sea Pongan este Poquitos Pongan No sé Tres Cinco Y eso Y eso Mi gente Y eso En código morse Va gente Eh Un dorito Es A Dos doritos Es B No Te imaginas No 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 se puede Gente No se puede Eh Bueno ¿Quién verga Falta de entrar? ¿Quién es el hijo de puta? Güey Me estoy miando ¿Por qué me estoy miando Gente? Ay Tengo demasiados nervios La puta madre Eh Ve al baño Voy o qué Gente Voy o qué Voy a miar Ahí vengo Gente Me estoy miando La verga Yo también tengo pipi Y todo eso Gracias 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 This is what you want. This is what you want. No, gente. Miren, amigos. Este modo emotes es únicamente cuando haya una prueba. O sea, cuando haya un minijuego, ahí sí. Se pone el modo emotes. Ahorita no. Bueno, y si escuchamos beats en lo que esta madre comienza. Gente, ¿qué opinan? Un rato, gente, en lo que comienza este pedo. Chingue su madre. Aquí dice la gente. Vamos a ver qué ponen por aquí. No sé ni dónde estamos. De verdad no sé dónde estamos, ¿eh? Emanuel fue el último. A ver, Emanuel. Verga, de aquí para que te encuentre. Emanuel. Emanuel. Uy, ya iba a iniciar. No. Ay, se amutean los beats, gente. Lo siento. Lo siento. Ay. Valió, verga. Justamente, cabrón. Iniciaron. Ay, Dios santo, bendito. La concha es su madre. A ver. ¿Estamos la música? Hijo de puta. Tú eres el responsable de todo esto. Ay, maldito. Por tu culpa murió Mariana. Rivas, Quackity. Sprint, Natalan. Juan. Todos, hijos de puta. Fui tranquilito ahí con tu vinito. Con tu pinche ron. ¿Qué? ¿No tienes voz, culero? Hijo de perra. Hijo de perra. Hijo de perra. ¿Oh? Es la de yo quiero un héroe. Qué chingón, ¿eh? No me la sé, pero es la canción de Chuer. Yo quiero un héroe. Yo quiero un héroe. Muy mamado estará. Un pitote tendrá. Y Roger se llamará. No mames, temazo, ¿eh? Mira, mira, mira. Ahora él los persigue. Ahora hacen tones más fuertes. Increíble. En México. Así es, gente. Lo que ustedes no sabían. Yo soy el guardia de los Squid Game. Yo soy los Squid Game. ¿Eh? ¿Cómo manche? Ah, qué chingón se ve el sol, mamón. No mames. Mira eso, güey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Qué verga. ¿Era una armadura? ¿Era una armadura? ¿Qué pedo? Ok. 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 ¿Eres el sujeto? El elegido. El elegido. El elegido, gente. ¿Eres el sujeto? El sujeto como... Yo quiero un héroe. Un pitote tendrá. Y Aldo se llamará. El rollo de héroe. Dime, dime, dime. Qué nerviosote, güey. Ya sé, güey. Ya sé. Ya lo sé. Estoy nerviosa. Qué nerviosote. ¿Por qué la gente se está juntando ahí, güey? Mira, hay un grupito ahí ya, güey. No lo sé, Aldo. No lo sé. Pero ¿sabes algo? Seguramente ahora mismo haya un fantasma oyéndonos. ¿O no? ¿O no? El fantasma que está escuchando nuestra conversación es gay. Y le gusta la poronga. Ay, pero a mí también. A mí también. Comparta. Y no tiene nada de malo. ¿Y si nadie nos está escuchando y parecemos como que unos pendejos? O a lo mejor y sí, güey. O a lo mejor y sí. Todo puede pasar. ¿Y le hicimos una palabra prohibida? No, 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 no. ¡No, Aldo! Lo que Barbie está, eh, se ha ido. ¿Viste que sacaron a alguien por tramposo, güey? ¿A quién? ¿A quién? Yo no quiero ser sapo. Ay, no, no hay que decir el chido. Pero que sacaron a un tal barbecue y a un bash gamer. No, 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 no es posible. Mi barbito estaba a mi derecha. No es posible. Hizo un trapo. No, no es posible. No es posible. Nada, no es cierto. No sé si lo sacaron, la verdad, güey. Aldo. Aldo. A ver, ven, 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 ven. ¿Y si le decimos a los gringos, güey, que somos friendlies, güey, por si llega a pasar algo, güey? A ver, realmente con George y con Snapchat somos team, ¿no? Porque hicimos team en lo del huevo. Buen puto. Hola. Hola, Mariana. MacDrew, New G-Mandation. ¿Qué tal, Mariana? Oye, se le engrosó la voz a Mariana. ¿Ya era hora, güey? ¿Verdad? Sí, 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 sí. Ya era hora, eh. Por fin hablas bien como hombre. Perfecto. A ver, dilo, güey. Dilo, dilo. Emboscada, emboscada. Emboscada, emboscada. ¡Oh! Sí, es él. Oye, espérate. ¿Pero qué no, Mariana? ¿Era un guardia ayer? Eh, no, no, no. No, no. Ese era uno falso, bien. Este es un impostor, algo. Hola. Hola. Hola, ¿todo bien? ¿Y tú? Todo bien, todo tranquilo. ¿Y vos? Todo bien. Oye, oye, ¿tu esquina es un osito? ¿Quieres bardo? ¿Quieres bardo? ¿Quieres bardo? ¿Que se paga la luz? Está chingona tu esquina. No, 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 eh. Déjalo, es un osito precioso. Míralo. Es un osito. ¡No! ¡No! No, no estés triste. No estés triste, Kenai. Kenai, no estés tite. Estoy buscando amigos, bro. Estoy buscando amigos hace mucho. Me quedé solo. Murieron todos. ¿Todos murieron? Murieron todos. Te comprendo. Te comprendo en tu dolor, Kenai. Yo también perdí a mucha gente. Lo sé. Fui doloroso. Y le he preguntado a la mitad de las personas que están acá y nadie me tendía una mano. Mira, Kenai. Mira, Kenai. Ahora mismo tenemos nuestro grupo lleno porque ya no podemos confiar en nadie. Pero, si te vemos, te prometo no hacerte nada, ¿ok? Te prometo no hacerte nada, Kenai. Te caíste muy bien. Hola, bofe. No, no. Va. Va, contaremos contigo. Va, contaremos contigo. Pero, por el momento, somos tres. Pero si vemos que es de cuatro, veremos si te puedo meter, ¿va? Tranqui, Kenai. Te adoptamos, hermano. ¡Oh, bueno! ¡Chiquen a su madre, entonces! ¡A la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Aldo! ¡Aldo, ya va a comenzar, Aldo! ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo? Oye, ¿te más o no? ¿A quién? ¿A soy fan? ¿Por qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, Aldo? ¿Qué hiciste, güey? ¡Ven por acá, por acá! ¡Aldo! ¡Aldo, por acá! Atención. El juego está por comenzar. Todos los jugadores sigan las instrucciones y procedan a la sala de juegos. Hola, guardia. ¿Cómo estás? I know you rising the morning sun. I feel you're touching me the pouring rain. And the moment that you and them are for me. I want to feel you in my arms again. I'm alone without you. I'm alone without you. No sé qué está cantando. Me la cagoteó la canción. Se me olvidó la letra por culpa de Lou. Se me olvidó la letra por culpa de Lou. ¡Tu puta madre! Estaba en modo romántico. Hola. Hola. What's up, homie? Me salió al Rich y le dije, oye, el Rich, soy pan, te quiere matar el de cabello rosa. Y el Rich dijo, cabello rosa. Y fui y lo buscó, güey, el hijo. No, devuelves a decir algo a mis espaldas. Y el pan con sus dos huevos se los agarró y le dijo, Rich, te voy a matar. ¡Neta! De verdad, de verdad, de verdad. No mames, ¿qué hiciste, qué hiciste, Aldo? No, es buena técnica, güey, por el hecho de que el Rich ahora va a estar concentrado en una sola persona. Claro, claro, bien hecho, bien hecho, Aldo, bien hecho. Es común denominado. Ya no está, pero ahora tenemos otro nuevo. Otro común denominado. Aldo, ¿qué prueba sigue, güey? ¿Te das cuenta que nos dieron menos tiempo para poder hablar? Pues que ahora vamos a ir tarde, güey. Claro, pero nos dieron una poronga de tiempo. ¿Ahora? ¿Tú no tuviste un sueño en donde un guardia hacía como pruebas de karate? Sí, sí. En las pruebas se veían un chingo de cuerdas de ahorcado, güey. Sí. ¡Ay, ay! No veo nada, no. Y el corazón tocón. Y el corazón tocó, 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 tocón. Y llegué a la iglesia y estaba el papa dando misa mientras la rey Isabel su misa. Y el corazón tocó. Hola. Yo quiero seguir cantando eso. ¿Cómo se hace? ¿Cómo? Yo estaba cantando, Aldo. Sí. Sorry. We don't... We don't... We don't... Poco es pano, poco es pano. Poco es pano. Tu familia morirá de una muerte dolorosa. Así es, hijo de puta. Prepárate para la peor muerte dolorosa que te voy a hacer ahora mismo. Ja, ja, ja. Saludos. No, pero si justo veníamos a decir si son equipos de cuatro, si buscáis equipos de dos, somos dos. Actually, I don't know, man. Actually, binge. Esto no nos sirve, man. No sé. No sé cómo vamos, Aldo. Aldo, no mames. Aldo, la cagaste. Aldo, la cagaste, Aldo. Ya, güey. No, no sabemos, no sabemos aún, eh. No sabemos aún, la verdad, no sabemos. Este, porque... Vamos, es lo típico de no lo sabemos, pero si no tienen a nadie, van a ir a por nosotros. ¡Nada, basura! Es que ya somos tres, es que ya somos tres. ¡Ya somos tres! ¡Tenemos un pinto a nuestro lado! ¡Tenemos un pinto a nuestro lado! ¿Cuánto te mide, eh? ¡Cuánto me mide! ¡Eh, no lo voy a decir, es privado! Perfecto. Pero estoy por encima de la media. No quiere decir porque está chiquito, porque la tiene chiquita así como M&M. No, estoy por encima de la media. La tiene como botoncito. Y Barca, ¿cómo la tiene? No, no, Barca. Barca, no mames, no mames. Vamos, si te agarran del baño, me valiste, madres, eh. Te va a meter un cogidón. Eh, eh, eh. Aguas, cabrón. ¿Ya? ¡Cray, corre, cry, corre! ¡Corre! Verga, güey. ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! Vamos a tener que hacer teams. Deberán hacer equipos de cinco personas. ¡Aldo! 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 Ok. Ok. Amigos. Barca, Aldo. Bienvenidos todos los jugadores a su noveno juego. Este juego se jugará en equipos. Todos los jugadores deberán hacer equipos de cinco personas. Solo tienen cinco minutos. Ok, hola, amigos. ¿Me oyen? Nos faltan dos. Nos faltan dos, güey. ¿A quién metemos? Aquí metemos. Están solos. Es que suelen haber teams de tres, güey. O sea, tenemos que... A ver. ¿Cómo hacemos? Es que no sé cómo hacemos, güey. ¿Cómo le haremos? Ya los agarraron. Ok, agarra rápido porque nos vamos a quedar sin equipo. No, no, no. A ver, no nos podemos quedar sin team. Hay dos ahí al fondo, mira. Bofe. Esbofe, Vetra. Son los últimos, creo. Ok, hay que buscar a dos más, güey. Sí, hay gente suelta. ¿El noni, güey, dónde están? Ya tienen team, olvidado. Ya tienen team, güey. Pues... ¿Qué hacemos? ¿Buscamos a...? Hola. ¿Tenéis vacantes? Eh... Sí. Me presento. Mi nombre es Elías. Vendo aspiradoras. Acabé aquí por circunstancias de la vida. Puedo ayudarles. ¿Qué dicen, amigos? Pues sí. Adelante. Adelante. Estás dentro. Metanos ahí el té a mí. Sí, sí, sí. Ah, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Rápido, ya. Tenemos que traicionar. Oh. Vale, digo que me voy. ¿Por qué traicionar? ¿Por qué? No. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver. Ya, ya. No puedo vivir este arco. Voy a hacer difícil. A ver, pero ustedes estaban allá. Ustedes estaban allá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cuéntenos. Ya traicionamos. Ya traicionamos. Se fue Elías. Bueno, están dentro. Bueno, se fue Elías. Se fue Elías. Roger, tuvimos que vivir este arco de nuevo, güey. No, no. No, ¿por qué? Otra vez no. Otra vez no. Le echamos la culpa y el té. Algo tanquea la funa. No, no, no. Fue culpa de Elías. Ok. ¿Hola? ¿Qué está sucediendo aquí? Nada. ¿Nada? ¿Por qué? Nada. O sea, somos un team. Somos un team. Somos un team nosotros. ¿Qué? 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 A ver, ¿qué pasó? A ver, a ver, a ver. Explíquense. ¿Qué? Ah, o sea, se fueron. O sea, los traicionaron. Ah, vienen de su equipo. Nos dijeron que no tienen equipo ellos. Literalmente nos dijeron eso, ¿eh? ¿Qué pedo con su asquerosa rata? No, mi joda. Ratas asquerosas. Ven, ven aquí adelante. Y no dicen nada. Ey, ¿qué pasó? Pipe, nos traicionan. Ey, no me sirve el micro, no me sirve el micro. ¿Nos traicionan o no? A buscar a dos, no sean mierda. A saber buscar a otros fracas. Cabrón, si estamos así es porque somos buenos. Creo que sí, Pipe. Sí, pues venga, tomad por culo. Ojalá perdáis. ¿A un tarif? ¿A un tarif? No, no, mames. ¿Qué está pasando, güey? ¡Wey, güey! ¡Todo es su culpa, culeros! ¡Todo es su puta culpa! ¡Sí, es su puta culpa! Hay que sobrevivir. Hay que sobrevivir. Cáense los chicos todos. ¡Pendejos, güey! Sigue la horcada, lo más seguro, güey. ¿Cómo piensas sobrevivir la horcada? Ari, nos han traicionado. Ven, ven. Fue culpa del agua. ¡Nos traicionaron estos mierdas! ¡Ustedes tienen equipo! ¡Ustedes tienen equipo! ¡Venme, güey, peredón! ¡Chicos de la chica! ¡Chicos de la verga! ¡Güey! ¡Son unos culeros de mierda! A ver, a ver. A ver, no podemos... O sea, como quejarnos, ¿ok? Porque tenemos a dos más. ¿Por qué te animamos nomás al Elías? Verga, no sé. Ok, sí, es horcado, ¿eh? Ya vi la Biblia. ¿Es horcado, seguro? Sí, sí, sí. Ah, sí, es el que sale ahorita en el tráiler, ¿no? Hijo de su puta madre, hijo de eso. Eh, en un sueño, güey. ¿Cuál tráiler? En el sueño, sí. En el sueño, en el sueño, pan. ¿Qué hablas? Sí, güey, güey, dale, dale. Rompió el rol. Amigos, ¿son buenos en el... En el horcado? Pues sí, cabrón, pues lo dejaron solos, güey. No tienen que haber hecho eso. Se los van a funar, se los van a funar. Pero es una supervivencia, cabrón. Luego con nosotros había llegado Elías, güey. Por su culpa se fue, güey. Era para ser un lore, era para ser un lore. Elías, que se vaya a la verga. Más te vale saber palabras, hoy, pan. ¿Por qué no sabías que... Yo me sé todo el diccionario, toda la raiva. Estamos roleando de traicioneros. Ah, están roleando de traicioneros. Oye, ¿y si pierden a propósito y todo vale, verga? A ver, ¿seguro es que son tryhers en esto? De verdad. Güey, yo jugué a Warly por 20 años, güey. ¿Por 20 años? Venta la verga, bichy Yelty. Venta la... Sí, güey. Bichy Yelty, güey. No lo puedo tomar en serio, güey. No sé. Gente valió madre, gente valió madre, gente valió madre. Con confianza y ya está. Aldo, se me hace que aquí quedamos, güey. No sé por qué. ¿Pero creí que sea ahorcado en sí? Yo no creo que vaya a ser ahorcado en sí, ¿eh? No digas eso. ¿Cómo? Que no creo que sea ahorcado en sí, güey. Yo creo que van a agarrar a uno, güey. Lo van a colgar para meterles como que más presión, Simón, güey. ¿A dónde nosotros? Nos van a meter, güey. Alguien lo van a agarrar, eh, seguramente, güey. Y así vayamos perdiendo, güey. De que eliminen a uno. De que eliminen a uno. El Aldo trae el poder del lore, güey. Ayer en las preguntas les daba. ¿Cuántos dos más dos le salía? Ok, pero si meten... Pero si agarran a Aldo... ...y se la ahorcan a él... No. Es que no creo que ahorquen a uno. Yo creo que van a ahorcar a uno. Yo creo que van a ahorcar a uno. Y van a poner como una palabra. Y si no la adivinamos, yo creo que se va a morir, güey. Yo creo que así va a pasar, ¿eh? Aldo. Nueve. Ocho. ¡Aldo! Pues, ¿qué? No, pues no sé. Qué rico. Qué rico, ¿verdad? Esa madre es premio, ¿no? Que me agarren del pinche pescuezo y... Ok, se viene, se viene, se viene, se viene. Se va a empezar a poner oscura la pantalla. Van a ver, güey. Ahí va. Ahí va. En tres. Pinches fracas. Nos traicionaron. ¿Quién? Pues sí los traicionaron, güey, pero... No mames. ¿Será que ya tienen team ellos? ¿Hola? ¿Ya no hay micrófono? ¿Aldo? Ya no hay micrófono, gente. Todos los jugadores sigan al personal. Gente valió madres, ¿eh? Gente valió madres. Amigo, yo creo que aquí quedamos, gente. Yo creo que aquí... Oh. Tu, tu, no, 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 no. Tu, no, no. Sweet dreams are made of this. You never mind. Lo pico, lo pico. Tu, 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 tu. For disagree, I travel the world and the sea. Ya no. Se me quitó el poder. Es el horcado. ¿Dónde está mi team? Aquí está el Aldo. Aquí está Aldo Geo. Es el horcado, gente. Es el horcado. Es el puto horcado, gente. Es el putísimo horcado, gente. Amigos, si muero aquí, gente, que sepan que los quiero mucho. Que me la he pasado muy bien. Lo siento, gente. Aquí llegamos. Aquí llegamos. No quiero que lloren. No quiero sus lágrimas. ¿Por qué hay colores, güey? Hay un creep. ¿Qué es esto, güey? Men. ¿Hola? ¿Hola, hola, hola? Cinco cuerdas, güey. Ok. Les dije, les dije. Sí, esto va a ser el... Les dije. Creo... No, creo que van a ir ahorcando conforme se vayan equivocando hasta que llegan al número que quieren. Entonces, estrategias yo creo que serían las vocales primero. Sí, vocales primero siempre. Siempre A, E, O, U. Ahí les va, amigos. Ok. A, E, O son las más repetidas las vocales. Seguidas obviamente por la I y la U. Ok. En cuanto a consonantes, es la R y la S. Ok. Ok. A, E, O y luego R y S, ¿no? Son de las más que se repiten. Las consonantes son R, S, T y de vocales empiezas siempre con A, E, O. Así es. Cúmedame. Y luego I, U. Pero es que no sé si nos vamos a matar entre nosotros o no se confundan. No, no se entre nosotros. Yo creo que tenemos que salvarnos. Tenemos que salvarnos, ¿no? Ah, o será cada quien. Sí, como dices tú. ¿Será cada quien? Sí, va a ser como el de ayer. Cada quien va a ir rotando. Guardia, ¿nos podría decir como un spoiler? ¿Es cada quien o nos mataremos entre nosotros? Haga así la cabeza si es esta la primera y no si es la segunda. ¡No, guardia, no se haga, güey! Guardia, no mames, guardia. No mames, guardia. No puede hacer... ¿Quién es? Es cierto, es cierto. ¡Guardia! No mames, guardia. No mames, guardia. Casi le saco la sopa, güey. Es que yo le saco la sopa a los guardias. El juego se llama... Ahorcado. No mames. En los equipos que han formado deberán seleccionar a un dibujante. Por su puta madre. La cual tendrá que ilustrar en el pizarrón. Mientras el equipo intenta adivinar la palabra escribiendo letra por letra. Por esos 20 dólares anónimos los acabo de ver por aquí, ¿eh? Thank you very much. Un besote. 20 minutos. 20 minutos. Los dos equipos que consigan menos puntaje serán eliminados. Sí, es por equipos, es por equipos, es por equipos, es por equipos. ¡Uuuh! La puta madre. Es por Teams, cabrón. No mames, güey. Es por Teams, amigos. ¿Me oyen? ¿Hola, hola? ¿Hola, hola? ¿Hola? ¿O no nos escuchamos, eh? ¿Hola, hola, hola, hola? Aún nada. Yo, escribiendo mi testamento para toda la gente. Sí. ¡Ah, no mames! Podrán seleccionar cualquiera de los 14 colores con el clic izquierdo. ¡Oh, esto está muy chingón, eh! ¡Dibujar! ¡Ay, Elisa! No mames, Elisa. Pobrecita Elisa. Es la marca de dibujo, no la punta de la tiza. Eso pasa por ser amiga pobre, Elisa, eh. Solamente Elisa sabe esa referencia. Solamente Elisa y los demás que es el extremo. Para borrar, selecciona el borrador. Su uso es exactamente igual a la tiza para dibujar. Ok. Si el dibujante hace mímicas o escribe en el pizarrón, todo el equipo será penalizado. Tienen 20 minutos. ¡Inga su madre, inga su madre! ¿Hola? ¿Amigos? Hola, hola. Verga, aún no hay micrófono. La puta madre, la puta madre. Gente, qué tensión, eh. Gente, pongan el emote de Doritos si tienen tensión ahora mismo en su culo. Ya, rápido. Es para poder comunicarme un poquito con ustedes, güey. Porque ya no vamos a poder comunicarme, gente. Tienen tensión. Hay un spam de Doritos. Cabroncísimo, eh. Hola, hola, hola. Hola, ahí está, ahí está. A ver, ahí les va, güey. Está simple, ¿ok? Dibujemos lo más claro y fácil que os aconsejo que podamos. Es Pictionary. No es... Es Pictionary, ¿ok? Ok, sí, sí, sí. Es Pictionary. Todos vamos a pasar a dibujar. Sí o sí, todos vamos a tener que dibujar. Es Pictionary. ¿Has jugado Pictionary, Pan? Ajá, sí, sí, sí. Ok. O es como pinturillo, ¿no? También por así decirlo, pinturillo. Ah, es como pinturillo, güey. Podemos poner barras por cada... O sea, cuántas palabras conforman esto, ¿no? ¿O no? O espacios de las letras. Yo creo que únicamente se puede poner dibujo, ¿eh? Disculpe, guardia. Podemos poner... ¿Cuántas letras tiene con espacios? O sea, como si fuera el horcado abajo, ponemos las rayitas del tamaño de la palabra. O sea, no va a haber letras. No, no se puede. Creo que nada más es como que puro dibujo. Puro dibujo y ya está, ¿no? Y tenemos que adivinarlo. Y... Y para adivinarlo, ¿tenemos que escribirlo en la máquina? Pero, ok, por ejemplo, si... Si es... La palabra es mano, por ejemplo. Podemos dibujar un monito. Y luego apuntarle a la mano con una flecha. Sí, ¿no? Sí, sí. Yo creo que se puede, yo creo que se puede, ¿no? Como pinturillo, tal cual. O sea, siempre recuerden estas reglas importantes. Nada de letras, nada de mímicas, ¿ok? ¿Qué es mímica? ¿Qué es mímica? ¿Qué es mímica con el monito, ok? Con el monito, inclusive, a lo mejor que hasta se pueda hablar, güey. Entonces, no abran el micrófono, ¿ok? Ok, ok, ok. Este... Creo que nos van a mutear, ¿no? Yo creo que se van a mutear el que... Yo creo. ...al que dibuje. Pero dibujen, güey, tranquilo. Verga. No oímos, no oímos, no oímos, no oímos. No mames, güey. ¡Qué puta tensión! ¡Atención a todos los jugadores! La puta madre, gente. Aquí morimos. Aquí morimos. ¡Por favor, interactúen con el nudo de la soga! Agarro este. Interactuamos. Ahí está. ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Sí! ¿Más fuerte? ¿Más fuerte? Amárrenmelo más. Más fuerte, más fuerte. ¡Qué rico! ¡Ay! No mames, que yo voy a ser el primero, güey, que voy a dibujar. No mames, cabrón. ¿Hola, guardia? ¡Ay, no! ¡No, no, no! A ver, en pinturillo creo que soy bueno. Yo creo que soy bueno, en pinturillo. No puedo salirme, güey, de la cuerda. No puedo salirme de la puta cuerda. ¿Qué pido? Supongo que aún no comenzamos. Creo que voy a ser yo el que va a dibujar, güey. Voy a ser yo el que va a dibujar, cabrón. Antes de empezar, por favor, cada jugador seleccione una soga. Sigan las instrucciones. No, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Yo no quiero. No quiero aquí, no quiero aquí. No, aquí no, aquí no. ¿Cómo me la quito? Ayuda, me ahorca demasiado. Amigos, amigos, no mamen. Amigos, no mamen. ¿Para qué interactuamos con la soga? ¿Para qué interactuamos con la puta soga? Valió verga, gente, valió madres. Me estoy poniendo muy nervioso, gente. No, no, no. Es que ahora desde casa deben estar... Deben estar cagándose por dentro todos ustedes también, güey. ¿O no? ¿O no? ¿O no? Nomás soy yo que está cagadísimo. Dios santo. A ver, piénsenlo, gente. A ver, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me muera. Y que me vaya al cielito junto con Quackity, el Mariana, Rivers, Natalan, Juan, Spring. Con todos. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Iré al cielito? ¿Al cielito con todos, gente? ¿Qué es lo peor que... ¿Qué es lo peor, gente, que nos puede pasar? Lo que me está cagando a Machin es que no sé qué pasa. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Bueno, yo supongo que aún no comienza, ¿eh? Yo supongo que aún no comienza. Supongo que nos van a decir cuándo comencemos. Eh, pero por lo visto yo voy a ser el que va a dibujar, porque no puedo salirme. ¿Guardias? ¿Hola? ¿Me oyes? ¿Me oyes? ¿Me oyes? No, no me oye. No me oye. No me puto oye, amigo. No me puto oye. La concha de su... Güey, nadie me escucha, güey. ¿Por qué escogí esta cuerda? Ya no... Voy a... Voy a tener que dibujar yo primero. Ok. Ok, se puede. Otra vez me estoy miando, gente. ¡La puta madre! Me siento como en clases, güey. Me siento como en las clases, cabrón. F. F con F, fifafa. Puta la güey. Puta la güey, conchito. ¡Mari! ¡Diablo! Atención, jugadores. El sistema de puntajes es el siguiente. Ok. La letra correcta suma un punto. Ajá. Una letra incorrecta resta un punto. Ok. Hacer trampa resta diez puntos. ¡Ay, cabrón! ¡La puta madre! Pues no, pues no hay que hacer trampa. ¡Ja! ¡A huevo! Pues no hay que hacer trampa y ya. ¡Suficiente! ¡Así quedamos! ¿Hola? Amigos, ¿me oyen? Ok, nice. Creo que Aldo no me escucha. ¡Barca! ¡Barca! No, sí te escucho, Barca. ¡Hola, hola! No puedo hablar. Ok, oigan. Yo digo que... La jugada es intentar acertar lo máximo y perder tiempo, yo creo. Yo no puedo hablar. Sacrificar tiempo para acertarlo. No, o sea, hay que... ¡Ayuda! No hay que dar letras al azar. Pero es que supongo que se tiene que adivinar letra por letra. No sé si adivina la palabra completa. Si dibujo una casa, no escriban casa porque suponiendo que no sea, pueden ser dos o tres errores. A lo mejor es hogar, a lo mejor es... Entonces hay que ir letra por letra. Y primero... Ajá. Y antes de poner una letra hay que hablar entre nosotros. Ajá. Hay que asegurarla mucho. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Fuck. 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 A mí nadie me escucha, gente. Ocupo música, gente, para relajarme. La puta madre no puedo así, ¿eh? Es que ya que nadie me escucha, ya no me queda de otra. Ah, se va a acabar la canción, puta. A ver. Ah, eso está bien. Es que lo que no estoy entendiendo es cómo funciona el dar las letras, güey. Si lo vamos a dar individualmente. O si... Todos podemos... De que le toque a Pan escribir la letra y decirle... ¡Oye, pon R! Y Pan pone R. Y después le toca a Yelty. Y entre todos... No, H. Ah, pues pone H. No sé si eso funciona así, ¿saben? Es lo que tengo duda. Roger no... Ah, no, Roger ya está muteado, ¿no? Roger, pero tú nos escuchas, ¿no? Sí. Sí, ok. Primero vocales, ¿ok? Oye, importante, Roger, que... Roger, ¿nos escuchas? Que si va a ser la parte de algo que lo circulas... ¿Por qué no hablas? Pues si es una casa y es el techo, circula el techo. ¡Habla, Pan! ¡No puedo! Claro. ¿Vas a dibujar? Ok. Va. Perfecto. No, ¿qué, verga? Ok. No, lo de los cúmeros, pero eso no se puede. No, pero le decía a Roger que circule la parte de lo que es del dibujo. Si es la casa completa, circula la casa completa. Si es el piso, circula el piso. Ok. Fue el, fue el güero. Sí, ajá. Hay que, hay que pasarnos la... O sea, es que no entiendo, güey. Ajá, es que no sé. ¡Puta madre! Guardia. La chica va a ser puesta por letra 100. ¡Guardia! 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 Dura referente a esto. ¿Me escuchas? ¿Asientas y sí? ¿Asientas y no? ¿Me escuchas? Ah, oye. ¿Me escuchas? ¿Hola? Bueno, suponiendo que sí. Es una duda referente al juego. ¿Todos podemos decir la letra que es? ¿O tiene que ser de uno por uno? Si es uno por uno, hazle así. Si es todos, hazle así. ¿Qué le vale verga, dice? ¡Pinche guardia, culero! ¡Hijo de tu chingada madre! ¿Quién eres? ¡Te voy a encontrar, culero! ¡Te voy a encontrar, amor! ¿Qué pasó, Roger? ¿Pasa algo? ¡Pinche guardia, mamón! ¡Pinche guardia, te voy a encontrar, hijo de tu chingada madre! Por no querer decirnos. Ok, dice, todos podréis elegir la letra, pero al hacerlo, la interfaz se le cerrará durante... ¡Ah, lo pusieron aquí por Discord! ¿Lo pusieron por Discord, eso? ¿A qué se refieren? Ah, mira, lo pusieron por el Discord. A ver. Anuncios, dice... A ver, se lo vuelve a la gente, ¿qué? Dice... Se jugará en equipos. Todos los jugadores se deben hacer equipos de 5, solo tienen 5 minutos. En los equipos se han formado, deben seleccionar un dibujante. Esto recibirá una palabra, la cual tendrá que ilustrar en el pizarrón. Mientras el equipo intente adivinar la palabra escribiendo letra por letra, cuando acierten la palabra, otro miembro pasará a ser el dibujante e irán rotando hasta que el tiempo termine. Por cada letra correcta conseguirán el punto. Si el pintor escribe una palabra en la pizarra, todo el equipo será penalizado. ¡Ay, hijo de su puta madre! Instrucciones extra. Antes de cada ronda, el dibujante necesita interactuar con el atril cercano a él para saber la palabra que deberá dibujar. Interactuando con la pizarra, podrá seleccionar cualquiera de los 14 colores con clic izquierdo. Para dibujar, deberá presionar clic derecho o el izquierdo en cualquier zona de la pizarra. En el puntero es la marca del dibujo, no la punta de la tiza. El puntero es la marca de dibujo, no la punta de la tiza. ¿Puedes aumentar o disminuir el tamaño con la rueda del ratón? Para borrar, selecciona el borrador su uso exactamente igual que la tiza para dibujar. Si el dibujante hace mímicas o escribe en el pizarrón, todo el equipo será penalizado. ¡Ay, hijo de su puta madre! Demasiado pinche perro mierda texto, cabrón. Ok, creo que entendí. O sea, primero tengo que acercarme aquí y agarrar la palabra, ¿no? A ver. Interactuando con la pizarra, no. Deberá acercarse al atril para saber la palabra. Ok, luego de ahí con la pizarra, agarro un color. Pero yo creo que el color negro yo creo que es el matchingón. Pues para dibujar este trazo, si es así. Para dibujar, debes presionar clic derecho o izquierdo en cualquier zona de la pizarra. Clic derecho, ok. Tiene que ser el que sea. El puntero es la marca del dibujo. Ah, o sea, mi... Ok, ya, ya, ya. Entendí. O sea, el puntero de mi mouse. Entendí, entendí. Aún no puedo ver la pizarra, eh. Aún no puedo ver la pizarra, gente. La concha de su madre, Bob Esponja. Gente, ¿será que voy a miar? ¿Pueden poner el emote, el que se parece como que un oro, gente? Como el de Chwerk. Sí voy a miar, gente. Chwerk, sí voy a miar, gente. Chwerk, sí voy a miar rapidísimo. Es que me estoy miando. Y si juego miándome, yo creo que la voy a jugar mal, eh. ¿Voy a miar, gente? ¿Por qué? No, sí. ¿Chwerk? ¿Por qué ponen que nai? Hijos de puta, quiero miar. Me estoy miando, cabrones. Bueno, pues me voy a miar, ni modo. Me voy a hacer pipí, güey. Chingo a su madre, entonces. Sí, 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 por eso. Pero entre todos hay que estar de acuerdo para que nadie más la ponga. Para dibujar, por si te sirve de algo. Ok, ok. Dicen que sí puedo buscar por Google, ¿no? Ok. Yo creo que no voy a ocupar, pero igual si ocupo, lo voy a buscar, ¿va? Porque me acaban de decir. Ojo, me acaban de decir. Acaban de decir que sí puedo googlear la palabra por si no la entiendo, ¿va? Ah, ¿cómo? ¿Ahora ya no? Ah, acaban de poner que no. Dice que... ¿What? Ahora ponen, pero se han dicho antes que sí. Chupas, Aldo. Chupas. Bueno, voy a miar ya, gente. Chingue su madre. No, mejor no. ¿Y si me toca dibujar ya? No, ya. Chingue su madre. Me voy rápido, me guisa. ¿Qué? ¿Qué? Es hora de comenzar el juego. ¡No! ¡No! Güey, güey, estaba a punto de sacarme la riata para miar. Animal. Ok, animal. Animal. Vamos a dibujar un ave. Un ave. Un ave. También vamos a dibujar una jirafa. Una jirafa. Yo creo que será como... Como algo así. Eh... ¿Qué más puedo dibujar? Yo también voy a dibujar... Eh... Voy a dibujar un... Puta, no sé. Ojo, creo que lo están adivinando. Eh... Voy a dibujar... ¡Ahí está! No. Ok. Creo que lo adivinaron. Creo que lo adivinaron ya, eh. ¡Ay! ¡Buenísima! 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 ¡Uf! Ok. ¡Uf! Ok. Es que estaba pensando en qué otro animal podría dibujar, güey. Pero sí lo hicieron muy bien, eh. Pero sí lo hicieron muy bien. No sé. A ver. Es que uno dibuja, ¿no? ¿Está dibujando? Creo que no sabe cómo dibujar. ¿O no lo puedo ver yo? ¿Estoy buggeado? ¿Qué es? Es como... Es como... Un palito. Es un palo. ¿Escaleras? Se ven como escaleras, ¿no? Mierda. No sé qué es eso. ¡Piano! 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 ¿Piano? ¡Es un piano! ¡Es un puto piano! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Bama! ¡Eso, barca! Ok. Sigue pan. Sigue pan. Sigue pan. ¡Uh, qué buena gente! ¡Qué buena gente! ¿Qué? ¿Tiene puras A? ¡La ma... ¡Banana! 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 Ok, ok. Que lo ponga... Que lo ponga el pinche alto. ¡Banana! ¡Muy bien! ¡No mames! ¡Qué rápido estuvo esa, güey! Ok, a ver. No siempre puede ser la... ¡Ey! ¡Ya los escucho! ¡Ya los escucho! ¡Hola, hola, hola! Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Vamos bien, vamos bien. Solo uno puede escribir, ¿no? La máquina solo puede tener uno. Ajá. Creo que sí, creo que sí. Ok, veamos qué es. No siempre ponga la... Porque a veces... A veces no puede ser. O sea, y muy seguramente... Van a estar muy justos los puntajes. Ok, dibujo rojo, dibujo rojo, ¿eh? A ver, chequense. Ok, eh, creo que es... ¿Ambulancia? No. ¿Ambulancia? ¿Hospital? No, no, eso no puede ser hospital. Hospital puede ser, ¿eh? Hospital queda perfecto. Hospital puede ser, ¿no? A ver, ponlo ahí. Ponlo ahí. Ponlo ahí. Ponlo ahí. Sí, hospital. Ok, sí, 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 sí. Escríbanla, 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 escríbanla. ¿Quién las está escribiendo? Que la escriba alguien, ok. Creo que es Yelty, 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 Yelty. Aguas con el misclick. Muy buen Aldo, muy buen Aldo, muy buen Aldo. Hospital. P y L. ¡Eso, coño! Ok, te toca Yelty. Venga, Yelty, venga, Yelty, tú puedes. ¿Escuchan? Simón, 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 Simón. Sí, sí, sí. Voy a iniciar con A de nuevo. Siempre me ha funcionado las últimas, ¿ok? ¿Seguro? Sí, es vocal, es vocal. Buena, buena. ¿Te la quieres guardar y poner siempre la A, güey? Es que es de las vocales más usadas. Yo quizás no lo haría porque los puntos van a estar muy justos. Vamos bien, con que no perdamos puntos. Está medio confuso el dibujar, ¿eh? Sí, sí, sí. Me tardé demasiado por eso mismo. Que le dé clic. Ok, es naranja. Es naranja, es naranja. A ver, vamos a ver qué es eso. Vamos a ver qué es. Ok. No sé qué está dibujando, ¿eh? No tengo ni idea. Y yo. Bueno, parece como una consola, ¿no? ¿O qué es eso? No sé. Ah, no, ya no, ya no, ya no, ya no. Si no, probamos poniendo otra vocal. ¿Eh? ¿Tiene la E? Cuidado, cuidado. No, no arriesguen puntos. Hay que intentar adivinar la palabra. ¿Qué mierda está dibujando Yelty? No, tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, 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 tranqui. Perdemos tiempo. Yo creo que se quedó en blanco, ¿eh? Estamos bajando los puntos, sí, güey. No sé, güey. Se quedó en blanco, güey. Yelty, dale, güey. No, no bajan puntos mientras no nos equivocamos. Sí, sí, no, no perdemos puntos. Sí, pero perdemos tiempo y los demás siguen puntuando. Ojo. Ok, dibujó como un cuadrado. ¿Un pene? No. Bandera, bandera. ¿Qué es eso? Es como una bandera. No, ¿qué es eso? ¿Chocolate? Tranqui, tranqui, tranqui. ¿Chocolate, chocolate, güey? No se arriesgo. ¿Chocolate? ¿Chocolate? ¿Chocolate puede ser? Pon una vocal, pon una vocal, pon una vocal. ¿Pon la O? Pon la O, pon la O. Sí es. No, 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 no. Escribe, escribe. No, 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 no. Aldo, 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 Aldo. Sí, sí, sí. Sí es, sí es, sí es, sí es Ok, dale, dale, sí es, sí es L y T, L y T Ok, ¿quién sigue a dibujar? Creo que voy yo, creo que voy yo Eh, Roger Ok, venga, Roger Ahí va, ahí va Que no dibujes como Yelty Ahí está Venga, venga ¿Qué coño es eso, Yelty? Es que hubiera hecho lo negro desde el inicio, güey Sí, güey, puedo haber empezado con la barrita, güey Dale, sigue Roger, güey Va A ver, ¿quién le escribe? ¿Quién que le escriba? Eh, sí, escribe tú, Aldo, escribe tú No te puedes la A, no te puedes la A No, 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 no Facilísima, facilísima Tranquil, tranquil, tranquil Puedes esperar a que escriba Escribe, dibuje Ok Ok ¿Alien tal vez? ¿Alien? No, 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 escriban Fuck ¿Escribe un A o qué? ¿Escribe un A? No Es un alien, es un alien No, pero igual no se la jueguen, no se la jueguen Alien, 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 yo lo escribo, yo lo escribo Ok, ok, ok Ahí está, más, más claro no ¿Quién se equivocó? Más claro no No sé qué pusieron, creo que Yelty puso una letra Cuidado, Yelty Sí, trucha, trucha Era un puto alien, ¿cómo que no, culeros? Era un puto alien Es que yo sí pensé que era alien, pero no, no Ponle el color, ponle verde en China Ajá, sí, sí, sí Güey, pues era la pinche cabezota Era la cabezota Ni siquiera lo hagas, o sea Está bien, está bien A ver, a ver, a ver con el color que es Concentrémonos, concentrémonos A que vean, gente, el que le sabe, le sabe El que le sabe, le sabe Ok Vamos en cuarto puesto, ¿eh? No vamos nada mal Vamos muy bien, ¿eh? O sea, los que le siguen Llevan diez puntos menos Es como... Son seis letras Eh, parece como... Es lo de los bolos, ¿no? Pino Sí, sí, parece como... No, 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 no Aún no ponga nada, aún no ponga nada Porque pensé que era boliche, pero no ¿Qué es esto? Ok, lo borró todo, lo borró todo, lo borró todo Pero sí parece como lo de los pinos, ¿eh? Pero igual no No queda ¿Qué es? ¿Cacahuate? No sé, güey No, ¿verdad? ¿Maní? No, no creo que sea, ¿verdad? No sé, güey No, no entiendo el dibujo No, ni yo A ver, dale F5 parece No, creo que no No, no veo No lo entiendo, güey Intenta poner los colores, Yelti Puta madre Pero sí nos escucha, ¿no? Yo creo que sí nos escucha Ah, música Es algo, es algo musical Ok Ah, eh ¿Ukelele, guitarra? No Un instrumento, un instrumento A ver No, no es ukelele No es ukelele No, no, no Eh F5 No pongan, no gasten letras No, tampoco tiene la A Pues es que tenemos que empezar a adivinar Ya nos estamos poniendo atrás Eh, maraca, creo que es maraca, eh Pon otra vocal, pon La A No, no es A No tiene A, no tiene A No tiene A, no tiene A No, ok, ok, no es, no es A no es Eh, no, pero no pongan ¿Qué pusieron? ¿Qué pusieron? Pongan una vocal No, no, no es la E tampoco No sé, es que no sé qué es eso, güey Pon la I, pon la O Tampoco es la, no sé, güey La I ya la pusieron, no la O No, no, no la he puesto, no la he puesto Ahí está Ok Oh Ah No sé qué puede ser, güey No, no sé, güey Es que no sé qué es No sé qué es eso, güey No se me ocurre nada ahorita mismo en la mente, güey Es de cuerdas, es de cuerdas Las líneas son cuerdas Violín, violín, violín ¿Violín? Violín Estás bien estúpido, güey Las fuerzas van al revés, güey Sí, güey No, Yelty, que te pasaste de pendejo, cabrón Ya no pongan a Yelty, güey Yelty, te pasaste de verga Yelty, te pasaste de verga, loco Perdimos un chingo de puntos Yelty Todo bien, todo bien Vamos cuartos, vamos cuartos Nomás eliminan a dos Nomás eliminan a dos, ¿no? Ni idea, güey Está bien, está bien Sí, nomás eliminan a dos, según yo No va, eso va A ver, atentos Es palabra larga Puede contener varios vocales No escribas, güey No La verga A la verga Ah, cuidado con las letras, eh Acuérdense Sí, no escriban letras en la pizarra Recuerden Ok, tiene A ¿Sándwich? 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 Sí, sí, sí Sándwich, sándwich Lo escribo, lo escribo Buena, cabrón Chúpeme el pene Y No, W, ¿no? ¿Sándwich? Bueno, sí, sí, sí La I también W y luego creo que es CH Y CH, Simón CH Buena, buena Aldo Geo Buena Aldo Geo ¡Vamos! ¡Venme! Buena, marca Te salió bien, te salió bien Qué buena, qué buena Ya no se... A ver, güey Ya está cerrando la competencia Tenemos que apresurarnos, güey Perdimos mucho tiempo Sí, sí, hay que sumar puntos Hay que sumar puntos Venga, panecito Venga, pan, venga, pan Cinco No vayan a ponerla a un, ¿eh? No jueguen letras No jueguen letras Ajá, ajá Hay que jugar a la palabra completa Ok Ok ¿Ángel? Sí Ángel, yo creo que es Ángel, ¿eh? Ángel, 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 Ángel Ángel Ah, qué buena Sí, a mí no me carga el dibujo Qué buena No, what the fuck No, no me cargaba Pero ya, ya me cargó Ya me cargó Ahí está, ahí está Ángel, a huevo, a huevo ¡Ah, huevo! Creo que sí, Aldo, ¿no? Aldo, Aldo Venga, Aldo Buena, 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 buena Uf A ver ¿What the fuck? Puede ser Tornado Eh, Tornado Yo creo que Tornado, ¿eh? Yo creo que Tornado es, ¿eh? Tornado T Tornado Es Tornado La O, la O Sí, 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 sí Tornado Que la escriba uno, que la escriba uno solamente La estás escribiendo ya, T La estás escribiendo ya Buenísima, buenísima La concha de su madre Qué rápido Eso es, eso es N y D T Voy yo, voy yo, voy yo, voy yo Venga, Roger Buena Taxi, ok, fácil Cuatro letras No, no, no gasten vocales Todavía Puede ser Ok ¿Puede ser auto? No, no, no No es auto, no es auto Cuidado Eh, una parte del carro No, no, no Gasten letras No gasten letras, Jelty Fui yo, fui yo Perdón, perdón Pero se la No, no gasten letras No, no gasten letras Espérense ¿Qué hace? Eh Taxi, 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 taxi Ah, huevoso Eso, eso Escribe el Aldo Escribe el Aldo El radio McQueen, ¿no? No, güey, porque si perdemos Eso, no, no gasten letras No gasten letras XC, XC Tranqui, tranqui Ahí está, ahí está, ahí está Buena, 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 buena Buena, buena, buena Bien, vamos terceros Nomás hay que aguantar el tiempo Ok Es que no se me ocurre otra cosa, gente Más que un auto Este, eh, eh Amarillo, eh No se me ocurre otra mamada Ok Cinco letras ¿Quién es el equipo G Que lleva 69 puntos a la verga? Eh ¿No será food? No Aún no ponga nada ¿Qué es? No ponga ¿Pizza? Yo diría que tiraría No Es, eh Puede ser radar Pero cuidado Radar, radar, radar Póngala, póngala Póngala Ok, sí es, sí es Ok, pongo la D Sí, sí es La R Buena Buena Buena, muy buena Vamos, coño Vamos Yelty, por favor Yelty, por favor Tranqui, pa Tranqui, tranqui Con letras Parece como Como que un walkie-talkie, ¿no? Radio, tal vez Ajá, radio Póngala Radio, creo que sí es radio Póngala R Póngala R Sí, 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 sí Vamos, vamos, vamos T-I-O Buena, cabro Es todo, cabrones Creo que te toca pan No, tócate Es aleatorio, creo, eh Suerte, suerte Sí, es aleatorio, güey Completamente Gente, vamos muy bien Buena, Yelty Buena, güey La puta madre Yo pensé que iba a ser Más complicado, güey Pero está muy chingón El del horcado De verdad está muy chido, eh Me está gustando muchísimo, men Ocho Ocho, lo más seguro Es que tenga vocales, güey Ahí sí o sí Ajá Among Us No, no es cierto No sé Impostor, impostor Impostor, impostor, impostor Impostor Sí, sí, sí Se la rifó M Se la rifó, se la rifó Sí es, sí es, sí es Impostor Bueno, marca Marca, te la rifaste Bien, cabrón Se pasó de verga Se pasó de verga Marca Se pasó de verga R, R A la verga Qué cloche No mames Marca, te pasaste de verga Buenísima Buenísima, cabrón A ver Ok, cuidado aquí Eh, pirata ¿No será pirata o algo así? Pirata puede ser Sí, pirata Lo más seguro, eh Ah, pongan A Sí, creo que es pirata No, no, no No, no, espérense No, no, espérense No, no es, no es No es ¿Asesino? ¿Asesino? No, no, no No, no, no Criminal Criminal, criminal, criminal Criminal, criminal Buena, cabrón Venga, venga, venga Criminal 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 Muy criminal Listo Ok, voy yo, voy yo Muy bien Oigan, las flechas Sí se pueden hacer, ¿no? Nos dijeron Nos dijo el guardia Las flechas ¿Cuáles flechas? Ah, Simón, Simón O sea, la flecha que le puse Al mono Sí, sí, sí Ah, eso sí Sí, sí, puedes indicar No corte cartucho, viejo No corte cartucho, eh Tranquilo, pan Lo voy a grabar Facilísimo Lo estoy grabando Y para el Facebook Ok, atentos Puede ser pizza Pero cuidado, eh Uy, igual sí, eh Creo que, a ver, probamos con A Ah No, espera, espera No, no, no Es triángulo, pero Ah Amarillo Ah What Nacho ¿Puede ser? Nacho, sí, Nacho Sí, Nacho Escríbala, escribela Escríbala, escribo CH Buena pa Bien Ahí está Tres minutos, güey Vamos 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 Dale pan Vamos 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 Vamos, coño Eso, gente El Dorito funcionó Todo este tiempo funcionó El Dorito, gente Esto Oh, shit Dale La música, cabrón La puta música Aquí Se le tocan personas al pan, güey Mucho cuidado con la trampa, amigos Porque si perdemos 10 puntos ¿Qué es eso? Médico Médico, ¿no será? Médico, ¿no será? Doctor, doctor Doctor, doctor Doctor, doctor Oh, sí, doctor Buenísima Buenísima, Aldo Doctor Buena, cabrón Parece la pinche llorona Pero está bien por la club Pinche pan Güey, vamos en segundo puesto ¿Qué pedo? Sí, vamos bien Muy bien Nada más de equivocarnos Y ya Cinco letras Eh Ok Eh ¿Pastel? ¿Pastel no será pastel? Puede ser Pero es naranja Si quieren No No pongan letras aún ¿Qué es eso? ¿Qué letra pusieron? Creo que Creo que Yelty puso la A ¿Por qué no escucho a Yelty? Eh Cuidado, Yelty Cuidado, Yelty Altar, 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 altar Altar, altar, altar Altar, altar, altar T, R, T, R R, Yelty Eh ¿Qué letra habían puesto? No escucho a Yelty, yo Yo tampoco Es que no está hablando Es que no está hablando Yelty Yo creo que puso la P por accidente O no sé No Es que al Yelty creo que Se le buggeó el voice Ah, se le buggeó el voice Ajá, se está buggeado Ok Me tuve que aventar un pito, gente La clásica, güey No podemos irnos en un pito En el pinturino Ajá Ok Siete, siete Vamos ¿Se puede? Venga, Yelty, por favor Ven, Yelty Penalizado diez puntos Por un pito Por un pito Hay que poner uno Pero bien realista Uno bien realista ¿Puede ser química? Ah, no No, espera Química A ver, pongo la I La No, no es química No, no No es I, ni a No tiene I, ni a No tiene I, ni a Porque Bueno, a lo mejor Y si tiene A ¿Ensayo? ¿Tubos de ensayo? Ah La A sí la tiene Ah Ok, Yelty Un color Ponle un color a las cosas Sí, algún color, güey A lo mejor no lo ocupa A lo mejor no lo ocupa, güey No pon las letras Vamos segundo, güey Le sacamos muchos puntos a los tres últimos Dale lento Pero hay que adivinar esta Este Ah Ok, es algo de medicina Medicina Algo de Ah ¿Antibiótico? ¿Antibiótico? No No, es muy largo Es muy largo ¿Analgésico? ¿Analgésico? No, ¿verdad? Tampoco No, no, no No No, pues no sé ¿Qué podría ser con A, güey? Que sea del hospital Una sustancia ¿Antrax? ¿Otra vocal? ¿Qué otra vocal ponemos? No, no, no No la caguen, no la caguen Vamos en segundo y quedan 30 segundos Hay que asegurar Sí, sí, sí Hay que asegurar Y no creo que les toque una palabra De más de siete letras A los quintos Ah A menos que la tengamos Eh Sí, yo que pongamos otra Está señalando al tubo de en medio, güey Pero es que no sé qué sea Oye, ya no lo veo, ya no lo veo, güey ¿Qué le pasó a... ¿Qué pasó a Yelty? ¿Yelty? Desapareció Ah, para que pueda... No, la aguantamos, la aguantamos Ni modo, la aguantamos Estamos en un lugar Siete segundos Sí, güey, la aguantamos a la verga Creo que es abierto Sí, aguantenla, aguantenla, aguantenla No, no tiene, no tiene I, no tiene I Estamos en un lugar, güey ¿Y Yelty? La holdeamos, la holdeamos Yelty es un pendejo, güey Yelty fue el que peor dibujó Yelty fue el que peor dibujó Pero pues ni pedo, güey Ahorita vamos a preguntarle cuál fue Ahorita vamos a preguntarle cuál fue No sé si se le fue al internet ¿Ya podemos quitar el modo de mod? No, yo creo que mejor... Bueno, no sé Espérense, espérense por si acaso Sí, mejor, mejor Una mamada, sí Ok Sí, mejor aguanten, aguanten Güey, ¿qué era? ¿Qué era esa última, güey? No sé, no tengo idea Acabó, acabó, acabó Yelty ¡Vamos! ¡Yelty! ¿Qué era, güey? ¿Qué era, güey? ¿Yelty? ¡Gol, güey, alcohol! ¡Alcohol! ¡Ah! ¡Gol, güey! ¡Gol, güey! ¡Gol, güey! ¿Yelty, hubieras dibujado una cerveza? ¡Gol, güey! ¡Mátala, Yelty, güey! ¡Mátala, Yelty! ¡Era una botella con gases! ¡Era un tubo de ensayo esa madre, Yelty! ¡Pinche Yelty, te pasaste de virga, cabrón! ¡Yelty, perdieron! ¡Perdon, perdieron, perdieron! ¡Perdieron! ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡Gol! ¿Quiénes reír, hayricks y farfa? ¡Perdíos RECHI! ¡¿Quiénes reír?! ¡¿Qué? ¡Perdíos RECHI! ¡Vamos, vamos, vamos, Yelty! ¡Vamos, Yelty! ¡Gr! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Oh, no! ¡Oh, Dios! ¿Estás serioso? Has dado lo mejor de ti y por eso te admiro ¡No! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Le está bailando! ¡Le está bailando! ¡No! 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 ¡Yo enfermo! ¡No! ¡Piñata! ¡No! ¡Zaca la mini! ¡Zaca la mini! ¡Para la mini! ¡Para la mini! ¡Estar es como electrónico! ¡No riches! ¿Qué está pasando, loco? Se mira bien sádico, güey. Se mira bien sádico a la verga. Se mira bien sádico. A ver, a ver, busquemos. No, 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 no. ¡A la niña, no! ¡Pipe! ¡Pipe! ¡Pipe, no! ¡Pipe, hermano! ¡Ari, Ari, suéltela! ¡Suéltela! ¡Suéltelos! ¡Suéltelos! ¡No! ¡No, Pipe! ¡Pipe! ¡Ari, agárrate! ¡Ari, Ari! ¡Ari! 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 ¡Ari, agárrate bien! ¡No! ¡No, Ari! ¡No, cabrón! ¡Dios mío! ¿Qué más, qué más? No, 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 porque... Porque no, no, no... ¡No! ¡No, guardia! ¡No! 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 No te dasvías las ruinadas, ¡Ina ha cambiado, no! ¡No oses sola! Porque vas a ganar, vas a ganar, y vas a ganar. ¡No te das la triste! ¿Qué hiciste? No escucho, güey. ¿No más nos escuchan nosotros? No, creo que no nos escuchan. No nos escuchan nosotros. Sí, está bugueado el pinche chat, güey. No, nos dejaron con el chat de nuestro equipo. Del juego. No mames, cabrón. ¡Marca! ¡Marca! ¡Dale, Chief! ¡Dale, Chief, güey! ¡No, no te puede! ¡Ayuda! ¡Marca! ¡Sáquenlo, güey! ¡Sáquenlo, güey! ¡Guardia! ¡Guardia! ¡Se atoró el barca! ¡Guardia aquí! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda! No mames, si lo empiecen a subir, ¿te imaginas? ¡Marca! ¡Marca! ¡Te van a subir, güey! ¡Mira! ¡Ahí está la B de Barca! ¡Vuelta para atrás, güey! ¡Es la B de Barca! ¡Es la B de Barca, güey! ¡Le di click derecho por accidente! ¡No sabía! ¡Adiós, Barca! ¡Tira mejor en el cielo, güey! ¡Guardia, por favor! ¡Guardia, guardia! ¡Corte la cuerda, guardia! ¡Ya, ya, ya! ¡La cortó, la cortó, la cortó! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias! ¡Ay, me asustaron, güey! ¡No mames! ¡Noni! ¡Noni! ¡Noni, cabrón! ¿Qué haces? ¡Ayuda! ¡Noni, cuélguelo, cuélguelo, cuélguelo! ¡Ayuda! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Otro que se salta! ¡Otra prueba! ¡Joder con el noni, tío! ¡Ah! ¡Ah! ¡Estuvo bien fuerte, güey! ¡Cómo se morían! ¿Dónde está mi canción? ¡Nomás escuchaba el pinche pescuezo! ¡Eh, felicidad, loco! ¡Me sorprendieron! ¡El nuevo juego ha terminado! ¡Eh, pa! ¡Oh, se están muriendo, Radezel! ¡¿Por qué estás feliz, hijo de puta?! No sé si eres, estoy muy triste. ¿Puedo morir en Pregúntame? Cuando ha intentado tu mejor, pero no lo han superado ¡Ana, na, na... ¡Ana, na, 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 na... A penna, na, 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 na... Por favor, diríjense a la salida. Pasaremos al siguiente juego. ¡Ah! ¿Estás listo para el siguiente, güey? ¡No! ¡No! ¡Alto ya valió verga! ¡Gana! ¡Están ganando! ¡Están ganando! ¡Tenemos el primer lugar! ¡Oh! ¡Tienes el primer lugar! ¡Hace que te encontraste! ¡Oh! ¡Oh! ¡Estamos en el alcohol! No sé si tuviste las mismas palabras, pero... ¿Qué palabra? ¿Alcohol? 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 Al-alcohol! ¡Yeah! ¡Aleluya! ¿Qué? 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 ¿Te amabas alcohol? ¡Oh! 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 ¡Hana! ¡No! 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no... No, no... ¡Hana! ¡Han! 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 ¡No! ¡Han! 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 ¿Puedes ganarte de ti? No nos perdemos, no nos perdemos Escucha, podríamos cantar otra canción juntos Ok, um... No sé... ¿Aldo? ¿Una canción? ¿Qué? ¿Una canción para cantar? ¿Cuál? No sé... No lo sé... No me la sé, pero... So it's time to lend a hand to life The greatest gift of all Oye, tengo miedo, wey. ¿Cuál será la siguiente prueba, wey? Oh, this is a very popular song on the country, Hannah O sea, el grito de guerra El acero a prestar del bridón Ya no la canto, porque si me equivoco me pueden multar Es verdad, es verdad, sí mejor, mejor no Ya... Oye, ¿cuál será la siguiente? ¿Cuál será la siguiente? ¿Cuál será la siguiente? ¿Cuál será la siguiente? ¿Crees que será difícil? Ajá, es lo de la leche, milk El milk game Creo que sé lo que será Milk the cow ¿Mil the cow? Tal vez Tal vez un jugador es la cow, ¿sabes? Tal vez No, no, no Milk the cow No sé Hannah Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo un chingo de miedo Me estoy cagando, Hannah Me estoy cagando No mames, tengo un chingo de miedo Yes, yes I have fear Tengo que ordeñar al noni, güey Ah, huevo, pinche premiesote, ¿no? Como a Dean O a ti, mi barca O a ti O a ti, mi barca Jueguen a barca para ordeñarlo Esperemos, no sé, güey, tengo miedo Vas a pasarnos la cubeta y llenar algo Dios Ahora los gringos son nuestros aliados, güey Sí, yo creo, están craqueados Busca a George, güey, hay que buscar a George, güey Ok, ok, ok Eh, traicionero, traicionero Vente con George, Conter, vente Tú también, tú también, Conter Oigan, guardias, los tenemos que ordeñar Bien, la verdad ¡Respetalos! Pregunta, ¿no? Pasa que hay un poco de detención a los varios, güey Claro, vienen a estar bien estresados todos estos días levantados a las 10 de la mañana Mejor tratar de que te acercie Pero mejor tratar de que te acercie No, 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 gracias, no, gracias Yo ya tengo a mis cuatro Oh, qué bonito ¿A dónde vamos? ¡No! 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 ¿Otra vez de equipos? ¡Aldo! ¡Barca! ¡Adiós, amigo! ¡Adiós! ¡Suerte! ¡Aldo! ¡Aldo, ayer! ¡Yo también quiero hacer pipí! ¡Yo también quiero miar, güey! ¡Pérame, espérame! ¡Ya tengo miar! ¡Ok! ¡Culo con culo! ¡Ok! ¡Culo con culo! ¡Va, va! ¡Pega el culo! ¡Pega el culo! ¡Pega el culo! ¡No, guardia! ¿Qué pasó? ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Guardia! ¿Qué pasó? ¡No me arrime la riata! ¿Qué pasó? ¡Ok! ¡Ahí vengo! Soy bueno, pero no es la primera vez que estoy jugando Ok A darle, a darle Pues nada De acuerdo A la funcione, ¿ok? ¡Perfecto! Bienvenidos todos jugadores al décimo juego Este juego se jugará en parejas Una vez encuentren a su pareja Dense la mano Solo tienen cinco minutos Bienvenidos God assumption A ver A ver En primer lugar TESTAN A院 Bueno, bábé Y Y Y TESTAN Y No crees que sabe quizás atraer al animal Tipo una cámara o algo así Así ya está Alineante Espera, todos están en un equipo Espera, quizás no, no lo sé Aldo Aldo Geo Te regrese de miar Te protejo el culo, ¿ok? Para que me meta la reata O te pica el Ese fundillo Te cubro, ¿ok? Te cubro, papi, te cubro ¡Guardia! Ya, regresé Fui a tomar agua, güey Guardia, ¿puedes venir? Hola Hola, Aldo Aldo ¿Y el guardia? No sé, se fue No sé, se fue ¿No viste alguna premonición o algo así en el baño? No, 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 no Pero es que Este guardia como que se nos acercó Y me pegó su culo No sé por qué Roger Dime Si es un juego de coordinación Sabemos que tú y yo tenemos esa coordinación Tenemos esa conexión Es verdad Pega tu frente, güey Tenemos esa pinche conexión, güey Sí, sí, sí Podemos lograrlo, güey ¿Ok? Se puede, se puede Se puede Al doy, al doy Al doy Sin nervios Y para adelante, viejo Ya pasamos lo de las pinches palabras, güey El Rich está muerto, güey Estamos más cerca Aldo, es verdad, sí Lo podemos lograr Ya no hay denominador común Ya no hay denominador común Ya no hay nadie Solo estamos tú y yo Solo Sí, 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 lo sé, lo sé Lo sé Lo sé Se están ganando el tiro Entre los gringos, güey ¿Dónde están? Ahí, mira Ahí está el George No he encontrado Ya vi, ya vi, ya vi El Jorge no ha hallado El Jorge no ha hallado Tiene razón, eh Jorge no ha hallado No lo hallaron, no lo hallaron jamás Verga, güey Se murieron los de Ari Y ellos, güey Ya sé, güey Se murió Y también se pade Yelty, güey Se salvaron por nada, güey Güey, y luego es que Yelty Yelty le estaba cagando, eh La verdad, Yelty le estaba cagando El Yelty la troleó El Yelty no la troleó bien Yo creo que Yelty lo cagriamos, la verdad Pero estuvo bien, estuvo bien Güey Mira, güey La verdad En lo del horcado estuvo Estuvo muy divertido, güey, eh Pero Esta neta estaba chido, güey Me gustó la dinámica Estaba muy chingón Pero este de qué será Aldo Este de qué será No será como el trompo Que hemos estado viendo Que se ve como un Como que un tira-gira Lo más seguro es que A lo mejor Escucha esto, eh Tengo una teoría, güey Ok A lo mejor Nos giran Nos giran, güey Como en una pirinola A lo mejor Nos van a dejar Ok, ok Cualquiera de nosotros Lo mejor, güey Nos van a dejar como amarrados Van a girar La pinche pirinola Nos vamos a marear Y tú y yo juntos Agarrados de una cubeta Vamos a tener que movernos En conjunto, güey Y llevar una cubeta A lo mejor Bueno ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oígame, me horcó! ¡Oígame! ¡Oígame, me horcó! ¡Oígame! 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 ¡Oígame, no! ¡Oígame, no! ¡Oye, Shrek! Eso no estuvo chévere ¡Shrek! ¡Porra! Ya sabes lo que dicen Más vale afuera que adentro Y el corazón ¡Tocón, tocón, tocón, tocón! Y llegamos al infierno La reina Isabel Dormida en el lienzo Mientras Barack Obama Un poema recitaba Llegaba Can Cerbero Con un escopete en mano Y le decía Adiós, Barack Obama Se acababa Tu legado terminaba Era Carlos El bastardo que mató a mi hermano Y el corazón ¡Tocón, tocón, tocón! Y las balas ¡Paca, paca, paca, paca! ¡Lloro de la rechera! Aldo Aldo Va a comenzar Eso en un minuto, Aldo, eh Este pedo Mamoncito Mamón O sea, aparte de que nos golpearon No dejaron cantar en paz, eh No dejaron cantar en paz No, pero está bien Así son, así son Está bien, güey Espérate al rato, güey Que nos estén dando una pinche arma, güey El primer balazo va para ellos, güey Eso se lo vamos a dar entre ceja y ceja Hijo de su chingada, madre Y les va a atinar Aunque no ve a sus putas cejas Ah, huevo que sí Aldo Ya queda menos de medio minuto Podemos, cabrón Podemos, güey, ¿ok? Se puede, se puede, Aldo Se puede ¡Eh, eh! ¡Linches! ¡Linches! ¡Colapéntele el juego! ¡Linches! ¡We all in this together! ¿What is rich? ¿What is it? ¿What an end? ¿We all in this together? ¡Eh, guay! ¡Linches! De los nervios ¡Linches! Déjame un poquito enfrente de acá, güey Hola, buenas tardes ¿Sí? Señor Me pediría aquí No, señor No se vayan, por favor Señor, me pedir Señor Me vomité, güey, se envergó ¿Cómo que te vomitaste? Me vomité Señor Señor, me siento Tengo muchos nervios No mames Yo le vomité toda la máscara, güey Creo que ya no puede respirar Yo le vomité todo el pinche pantalón No mames Pues que se aguante, que se aguante Unos chilaquiles con un chingo de cebolla, güey Hijo de su puta ¿Pero cómo que te chingaste chilaquiles? Si no hemos comido nada como en dos días ¿Aló? ¿Dónde lo sacaste? En mis sueños Soñé, soñé, güey Soñaste Así Que masticaba así Ajá, soñé, soñé Así masticaba Ok, adelante, gente Sígueme, sígueme ¿Aún no vamos o sí? Tengo muchos nervios, güey Aldo, tengo nervios, güey Aldo, tú y yo, conexión Suerte, suerte, suerte Suerte, Vargas No, ¿qué? No, no, Vargas Vamos No, si es de Teams Si es de Teams, Aldo Si es de Teams Aldo, ¿te acuerdas, güey? Del año pasado, Aldo Aldo Es como el año pasado Va a volver a pasar 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 Hay que ordenar a la vaquita Hay que ordenar a la vaquita Noni Vamos a por ti, Noni Ok Supongo que hay que llevarla Aldo Creo que tenemos que llevar Esa vaca hasta allá El 13 Hijo de puta Nos robó el 13 El 14, güey Aldo Somos el 14, güey Por el Osvaldo Somos el 14 Escucha Escucha Dime Uno ordeña Otro lleva Lo más seguro, güey ¿Tú crees? Y nos vamos a estar aturnando ¿Puedes cambiar el número? ¿Puedes dejar 14? ¿Puedes dejar 14? ¿Puedes robar el 14? ¿Puedes robar el 14? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Número 8 Número 8 ¡Número favorito! ¡F**k! 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 ¡Sí, cabrón! ¡Tú no eras así! ¡No eran así, Jorge! ¡Jorge! ¡Jorge! ¡No, no, no! No importa, Roger. ¡Vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡Culeros! ¡Culeros! ¡Hijos de la chingada! ¡Ah, pero ellos dicen... ¡No worries! ¡Chinguen a su madre! ¡Chinguen a su madre! ¡Chinguen a su madre! ¡Saben a la verga, pinches putos de la verga! ¡Se creen de un culo, güey! ¡Sí o no, mi guardia! ¡Sí o no! ¡Que los gringos se creen de un culo! ¡Sí o no, mijo! ¡Sí o no, güey! Porque estaban chingue y chingue Porque estaban chingue ¡Los colonizaron! ¡Los colonizaron, güey! ¡Nos quitaron Texas, güey! ¡Somos mexicanos! ¡Somos mexicanos! ¡Somos mexicanos! ¡Está en mi bandera! Nos colonizaron, güey ¡Ni modo! ¡Nos sacaron, güey! ¡Nos empezaron a decir culeros y su puta madre! ¡Oh! 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 ¡Mira, ahí está Noni! ¡Mira, ahí está Noni, eh! ¡Juntos! ¿Juntos? ¡No mames! ¿Cómo lo llevaremos los dos? ¿Cómo lo llevaremos los dos? Noni, ¿qué haces ahí? Noni, te vas... Noni, por tu cul... Noni, vas a perder, cabrón, eh Por tus mamadas vas a perder... Por robar cámara vas a perder, pinche Noni Gente, por favor, amigos Manden sus vibras Pongan doritos Para mandar buenas vibras, gente, ¿va? ¡Aldo! ¡Aldo, Aldo, 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 Aldo! ¡Atención! Todos los jugadores Por favor, presten atención Al comienzo del juego Cada pareja deberá ordeñar su vaca Presionando constantemente Clic derecho en sus ubres Con la cubeta llena Interactúen con ella Para subirla a la carretilla Y llevarla al otro extremo Ok Mientras más clics derechos De la pareja a la carretilla Mayor será su velocidad ¡Aldo! ¡Somos chaqueteros, Aldo! Si la carretilla comienza a moverse Ah, no Deberá bajar el ritmo O la cubeta caerá Ok Si esto ocurre Deberán regresar Para repetir el proceso Desde el inicio Oh, shit Cuando lleguen al recipiente Cuando lleguen al recipiente La cubeta depositará la leche Y deberán volver rápidamente al inicio Para repetir el proceso Un lugar de cinco veces Los ganadores Serán mostrados con una luz verde Los últimos cinco lugares Con luz roja Hará que se detenga el juego Fuck ¿Aldo? ¿Aldo, Aldo, Aldo? Fuck O sea, hay que darle con cuidado Y nomás tenemos cinco chances, gente Para que no la caguemos ¿Aldo, me oyes? ¿Aldo? ¿Aldo? ¿Aldo, Aldo? ¿Aldo, Aldo? ¿Aldo? Simón, Simón, Simón Simón Con cuidadito, con cuidadito, ¿no? Simón Va, va, Simón, Simón ¿O le damos de qué? Uno, dos, tres, uno Así, o sea, como con un ritmo, ¿no? ¿O no? Sí, pao, 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 pao Yo pensé que era darle así como que full O sea, como que full de que Yo pensé que era así, pero no, ¿eh? Por lo visto no es así O sea, sí, yo creo que sí es con así Un chingo, güey O sea, muy rápido, pero tampoco tanto Hay que ir reparando, ¿no? Ajá, pero porque recuerda que si se empieza a tambalear Se voltea la carretera Y nomás tenemos cinco chances, ¿verdad? Para que lo volvamos a hacer Ok, dale, dale, Aldo Confía en ti, confía en ti, ¿eh? O sea, se llena con cinco vueltas ¿Cómo? Ah, o sea, con cinco vueltas se llena Ok, entendí, entendí, entendí Dale, Roger Y recuerda, aquí en Berguiza cliqueamos Pues no sé qué cliquear A la vaca, no a la chiche Pues sí, a la chichilla O a todo Yo creo que tiene un hitbox grande, ¿no? Oiga 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 Oiga, ¿sabes que la leche desde aquí? Creo que es más sana, ¿eh? No, no, es más Eh, puede hacerse más daño Es, es peor Es peor Sí, porque tiene bacterias Pero, pero, pero tiene más vitaminas Y las bacterias son Son para que te ¿Qué pasa? Sí, pero son para los, son para los becerros, güey Pero yo soy un becerrito, becerroger Ah, becerroger, a ver, mámale Cris Green, si pierdes a propósito Te doy mil subs, güey Cris Green Tiene que apretar el botón Sí, si te dejas perder Te doy mil subs, güey De una Nomás se rió, nomás se rió Nomás se rió, güey Le valió verga Ya jugué con su mente, güey Jugué con su mente, güey ¿Sabes cuántos son mil subs? ¿Cuántos? Creo que es más que el premio, güey ¿A la verga, neta? ¿O no? No, pendejos Si me la creí, si me la creí Bueno, a lo mejor en Estados Unidos Yo creo que sí, eh Yo creo que puede ser Venga, Aldo, dime Y luego, y luego Ahí está, Aldo 30 segundos Ahí va ¿Quién la sube? Ah, la tenemos que subir entre los dos, güey La tenemos que subir entre los dos, güey ¿Será? Venga, 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 venga Sí, es juego de parejas Ok, dale Pero se pondrá con el líder hecho Dale, dale, dale Si, bueno Chaquetaldo, chaquetaldo, chaquetaldo Dale, dale, dale Como en el Mario Party, Aldo Saca tu pinche modo tracker Aquí, aquí nada de perdonar, güey Aquí nada de chill, güey No me siento bien Pero tienes la gorra de Mario, cabrón Tú eres el pinche Mario Brothers Dale, güey Ya, 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 ya Ahí está, ahí está, Aldo, dale, dale Dale, dale, dale Aguas, aguas, espérate Aguas, aguas, aguas Dale, dale Así, 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 así 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Ven, Aldo, ven, Aldo Ven, Aldo, ven, Aldo Homachino, homachino No, 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 no Ok 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Dale, dale 1, 2, 3 El ritmo, el ritmo Aguas, 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 Aldo No, se está mal Ahí está, dale, dale Se tambalea, cuidado Aguas Aguas, aguas, aguas Ahí está, ahí está Le paramos, le paramos Aguas, aguas, aguas Dale, 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 ya llegamos Buena, buena, buena Para regresarla, regresarla ¿Cómo se regresa? Dale, dale, con todo, con todo, con todo, con todo Chingue su madre, chingue su madre Venga mi Aldo, venga mi Aldo, dale, dale, dale Pégale, pégale, pégale Buena Aldo, buena Aldo, buena Aldo Vamos, vamos super bien, dale, dale, dale Dale, 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 Simón, Simón, Simón Saca la leche, Aldo, saca la lechita No, ahí está Imaginemos que es el pito de los Aldo Saquetealo como los viejitos Dale, papi Dale, dale, dale Dale, güey, dale, güey, dale, güey Aguas, 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 ahí está, ahí está Aguas, 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 aguas Aguas, aguas, aguas Una, dos, tres, una, dos, tres Una, dos, tres, una, dos, tres Así, así, con calma, con calma Una, dos, tres Aguale, aguale, aguale Aguas Aguale, 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 aguale Cuidado Venga Aldo, venga Aldo Ya casi, ya casi, ya mero, ya mero, ya mero Ahí va, ahí va, ahí va, dale, dale Con todo, con todo, chinga su madre, chinga su madre Venga, volteala, volteala, volteala Que se voltee, que se voltee, que se voltee Dale, dale, Aldo, dale, dale, dale Joder, su chingada, madre Chaquetea Aldo, chaquetea, chaquetea, chaquetea Dale, espérate, la cubeta, dale Chaquetea como nunca Aldo Venga Aldo, venga Aldo, venga Aldo, venga Aldo Aguas, Aldo, aguas Aguas, 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 aguas Espérate 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 Venga, Aldo, con ritmo, con ritmo, con ritmo Chaquetea con ritmo, chaquetea con ritmo, con amor Aguas, aguas, aguas No te desesperes, papi, eh Ya llevamos 3, güey, ya llevamos 3, güey Venga, venga, con todo, con todo Corriendo, 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 corriendo Venga, venga, corriendo, 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 corriendo Enverguiza, enverguiza, brinca, brinca Corre, corre brincando, corre brincando Pero dale tú también, güey ¡Coño! ¡Dale, güey! ¡Mierda! Venga, Aldo, venga, venga, venga ¡Venga, Aldo, venga, Aldo, venga, Aldo, venga, Aldo! ¡Aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Cuidado, cuido, cuido! ¡Va, Simón, Simón, Simón! ¡Ahí, ahí! ¡Aguas, aguas, aguas, aguas! ¡Venga, Aldo, si viene la cuarta, si viene la cuarta, si viene la cuarta, eh! Tranquilo ¡Aguas, uf! ¡Dale! ¡Vale, ya, ya, ya! ¡Con todo, con todo, con todo! ¡Venga, venga, venga! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Va, Simón, 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 Simón! ¡Venga, bueno, vamos en último, bueno, vamos en último! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Es la última, Aldo! ¡Aldo, es la última! ¡Ya saca tu lado, chaquetero, pero pasado de verga! ¡Venga, Aldo, ven, Aldo! ¡Pasado de verga! ¡Perdóname, Jesús! ¡Me duele el dedo, gente, la puta madre! ¡Ven, Aldo, ven, Aldo, ven, Aldo, ven, Aldo! ¡Chiquen su madre, chiquen su madre! ¡Vale! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Aldooyer! 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 ¡Atento, atento a los sonidos, eh, güey! ¡Simón! ¡Y al movimiento! ¡Va! ¡Va, man, sale disparado! ¡Del batí excusado! ¡Para buscar papel! ¡Tiririririririririririr! ¡Robin, con su mejor amigo! ¡Se pica el ombligo! ¡Con un tenedor! ¡Dale! ¡Trucha, trucha! ¡Aguas! Aguas, aguas, aguas Ahí va, ahí va, Aldo Dale, güey, dale, güey Dale, güey, dale, güey ¡Lo logramos, Aldo! ¡Lo logramos! ¡Regresala, regresala, regresala! ¡Estamos verde! ¡Estamos verde! ¡Estamos verde, Aldo! ¡Va, va! ¡Sale disparado! ¡Dalbante escusado! ¡Va a buscar papel! Roby, su mejor amigo Se pica el ombligo con un tenedor ¡Lo logramos, güey! Güey, tengo el corazón Tucun, 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 pero machín, güey, te lo juro Hay que regresarlo, ¿no? ¿Verdad? No hay que regresarlo, ¿verdad? ¿O sí? No, ya estamos verde, ya estamos verde ¿Nos regresamos? ¡Perdieron los gringos! ¡Neta! No, 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 no Buena, güey, llegamos como en tercero o segundo, ¿eh? ¿Qué por ahí? Aldo, buenísima ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh! ¡La puta madre! ¡Loco! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡La concha de su madre! ¿Cómo es que lo estamos logrando, Aldo y yo? Es que Aldo y yo Aldo, somos uno mismo, cabrón Somos uno mismo ¡Abran! Ahí está ¡No mames! ¡Barca! ¡Eh! ¡Pasó el barca! ¡Pasó el barca, gamer! ¡Eh! ¡Es todo, barca! ¡Uh! Llegó Shadon Llegó Counter ¡Vamos! ¡Es todo, gente! ¡La puta madre! ¡No mames! ¡Qué loco, eh! ¡Uh! ¿Quién más llegó? ¡Mira! ¿Y ese tractor? ¡Mira el pinche tractor zoom! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡No mames, gente! ¡No mames! ¡Esta se la dedico a toda mi gente! ¡Mira! ¡Un cerotón! ¡No mames! ¡Este mojonzote que me encontré aquí! ¡¿Es el mojón?! ¡El Osvaldo! ¡No mames! ¡Ojalá estuvieran aquí todos, güey! ¡La Rivers! ¡El Mariana, güey! ¡El Quackity! ¡El Natalan! ¡Todos, cabrón! ¡Puta madre! ¡Mira, güey! ¡Las vaquitas, güey! ¡Oye, se miran muy reales las pinches vacas! ¡Mira las vacas cómo se ven, eh! ¡Se miran súper reales, güey! O sea, no, a ver, no se miran súper reales, ¿no? Pero, a ver, se mira 100 veces más real que las del Minecraft. ¡Mira! ¡Hasta mueve la cola, güey! ¡Hasta tiene pinche trompa así! ¡No mames! ¡Hasta se empopó las pinches vacas, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué locochón, eh! ¡No, no llegó Hanna! ¡Hanna! 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 ¡Hasta la próxima! ¡Hanna! ¡Hanna! ¡Sí! 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 HANNA HAHAHAHA HANNA Adiós HANNA HANNA Mexico HANNA 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 Nos conoceremos HANNA ¡No! ¡Achoche! ¡Achoche! ¡No! ¡Billín! ¡Adiós! 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 ¡Reviéntame la cabeza! ¡No! 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 ¡No la mates, cabrón! ¡Mata a la vaca! ¿Se ha ido? ¿Pero yo qué he hecho? ¡Alsocer! ¡No! ¡Presión, Sofía! ¡No lo matas! ¡No lo matas! ¡Anaid se nos salvan! Cuando venga el siguiente, nos intimidamos y le insultamos, ¿eh? ¡Anaid se nos salvan! ¡Se ha ido! ¡Se ha ido el admin! ¡No! ¡Murió Jackie! ¡Murió... ¡Zormar! ¡No! ¡Zormar! ¿Dónde está Zormar? ¡No! ¡No! ¡Murió Zormar! ¡Ahora sigue Billín! ¡Ay, Zormar! ¡No! ¡En la vaca! ¡En la vaca! ¡No! ¡Billín! ¡En la vaca! ¡Axocer! ¡Cúbrete! ¡Axocer! ¡Cúbrete! ¡Adiós! ¡No! ¡Axocer! ¡Axocer, quédate en la vaca, güey! ¡Quédate en la ubre! ¡Quédate en la ubre, Achoche! ¡Achoche! ¡No! ¡Achoche! ¡Se van a cargar a la vaca también, Axo! ¡Las vacas cuestan muy caras! ¡Quédate ahí! ¡Guardia, estoy grabando! ¡Estoy grabando! ¡No puede hacerle nada a un animal! ¡Le vamos a hablar a Peta, eh! ¡Guardia, no mames! ¡Ey, ya está viendo esto! ¡Ya está al final! ¡Axocer era vegano! ¡No le hagan nada! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ese perendejo! ¡El perendejo! ¡No le dio! ¡Ja! 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 ¡No se burlen del guardia, pobrecito! ¡Ay, pgraña, ay! ¡P Sure! ¡P screening! ¡No quiere maltratar a una vaca! ¡Axocer! ¡No! 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 ¡Acho! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Se envergó! ¡Se envergó el guardia, güey! ¡La agarró, güey! ¡No! ¡Si atina, eh! ¡Es muy bueno! ¡Mate a Aldo! ¡Mate a Aldo! ¡Si! ¡Soy el de cabello rosa! ¡Soy el de cabello rosa! ¡Máteme! ¡Jotete! ¡La mataron! ¡Al lado de la caca! ¡De las vacas! ¡Ah! ¡Belgón! ¡Chichón! ¡Cómen me la donna! ¡Ah! ¡Ah! ¡Todos! ¡Todos han muerto, gente! ¡Pero Aldo y yo seguimos! ¡Aldo y yo seguimos en pie! ¡Aldo y yo seguimos! 58, 189, 75, 44, 181, 171, 39, 48, 195, 176, 18, han sido eliminados. ¡No! 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 ¡Te estoy besando! ¡Bechito! ¡Ataque de bechitos! ¡Ataque de bechitos! ¡Ah! 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 ¡Alvin! ¡Alvin! ¡Ah! ¡Alvin! 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 Alvin, ¿te gusta, Alvin? Alvin, ¿te gusta? ¿Alvin? ¡Ah! ¡No! No, 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 no Corre, 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 Aldo, corre Corre, corre, nos descubrieron ¿Qué pasó, güey, Chinaloa? No, 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 no mames, no mames No, no, no No, no, no Ay, ay, qué lento voy Qué lento voy Voy muy lento, güey Se me está lagueando, se me está lagueando Gente, no mames, pasamos ¡NA VELADORA! ¡Nada me va a pasar, Ando! ¡Con qué te cae la tora! ¡Nada me va a pasar! ¡Con qué te cae la tora! ¡Por favor, diríjase a la salida! ¡El cachorro algo trama! ¡Hoy voy a hablarte de mi México! Increíble, todo el equipo del horcado pasó ¡Qué nivel! ¡Oh, mames, güey! ¡Qué crazy! ¡Neta! ¡Todos pasamos! ¡A huevo, a huevo! ¡Tú, tú te pasaste de verga, güey! ¡Es peor que de tu conciencia, güey! ¡Maldito pollo, güey! ¡Aguas con entrar a Twitter, pana, eh! ¡Aguas con entrar a Twitter, güey! ¡Y a TikTok! ¡Aguas! A la primera aceptó el Yelty, güey ¡Soy traicionero, güey! Oigan, ahora nuestros enemigos, güey, son los gringos, güey Los gringos con el común denominado ¡Ay, ay, ay! Ellos se juntan con Dream ¿Qué pasó, güey? ¿Se nalguearon, viejo? ¡Que le corra, güey! ¡Que le corra! ¿Quién fue? Gente, la puta madre ¡Qué tensión que siento, amigos! No puede ser que pasé a la final Pasamos a la final Pasamos a la final ¿A dónde ha ido esto? ¿Sabían que no va a haber 100 mil dólares? Al final esto es una prueba Para ver quién entra a la OneCoin ¿Neta? ¿Eso es neta? ¡Eso ya me mato, güey! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo, pan? ¿Pan? Mejor me muero aquí a la verga Como me va a tirar de ese... ¿Clip de TikTok, por favor? Güey, yo quisiera ser el próximo Uriel Yo también, ¿eh? Ah, sí, yo también ¿Urigo? No, no, no la quieras salvar Pues no la quieras salvar, padre ¡Ah! ¡Ay, aire fresco! ¿Qué, creen que ya sea todo por hoy? Yo creo que sí Ojalá apaguen las luces, güey ¡Ay! Tenemos que estar juntos todos ¡Güey! 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 ¡Llanamos pinches como 50 tambos de leche, güey! ¡Que nos den aunque es un puto vasito, güey! ¡Tengo la mano toda llena así como pegajosita, eh! ¿Tú no, Aldo? Nos deshacemos de los gringos, güey ¡Sí, güey! ¡No, güey! Tenemos un común denominador Shadow World, eh Shadow World, eh Es francés No, déjalo en paz Nos van a chingar Nos van a chingar Uno es argentino Y tiene lag No importa Yo también tengo lag, pendejo Yo también Y tengo más que ellos Y tengo más Es un superpoder Entre cinco si no lo he apuntado No, pero no creo que vaya a haber noche ahora No, noche no hay, noche Yo creo que va a ser mañana Puede ser que sí Yo creo que mañana No, yo creo que soy, güey ¿Qué pasó? ¿Y eso no? Ya te pensaste un tráiler Hay que saliente Hay que pegarnos gente Es un fantasma Hola, hola, hola Amigo, hay muchos tráileres No de Minecraft Hay muchos tráileres Hay un común denominador aquí Shadow World Y esos son los gringos Ocupamos los gringos Ah, eso sí, eso sí Sin problemas Sin problemas Pero que anda de vuelta O sea, hay una noche Y tenemos que eliminar dos Pero sí Tenemos que eliminar A los gringos A los gringos Somos muy supremacistas Si nos tenemos que eliminar gente privada Venimos a ellos dos, ¿vale? Felicidades a todos Sí, sí, sí Felicidades Gracias, gracias De Q, grande Bien jugado, bien jugado a todos, tío Tú también, tú también Estás aquí Finalistas todos Aló, aló Aló Viste cómo Viste cómo estamos creando la guerra Estamos creando la guerra Y nosotros no hacemos nada Estamos jugando con sus mentes Cómo tiene que ser Cómo tiene que ser No lo estamos logrando Oye, a ver, ¿qué sigue mañana, güey? Ya mañana es la gran final Ok, mañana sigue esto, ¿eh? Que es como de Como de Esto parece como béisbol, ¿no? Como de tocar la base Es como Es como saltar a una base, ¿no? O sea, llegar como a una base Los cristales otra vez No, no No creo No, ¿qué son los cristales? ¿Qué son los cristales? Todos se van a mierda mañana Felicidades, felicidades, felicidades Feliz cumpleaños a todos Vamos a ver de qué hablan, güey Venden Voy Es que es inmortal Va a ganar ella Eh, ya murió dos veces, ya Sí, tío Me salió esta mal, tío No sé Ya murió dos veces Yo nunca pierdo Le ganó a Farfa ya, ¿eh? Le ganó a Farfa Ah, es verdad, gente Que se murió ella ayer, ¿verdad? Se murió ella ayer En En lo de la dinamita, ¿no? Gente, en lo de En lo de los monos Como que Lo de los monos sabios Sí Sí ¿Qué día? Sí, sí El juego del ahorcado Pensé que iba a ser mil veces más difícil, güey Al chile, güey Y la verdad estuvo Estuvo funi, ¿eh? Estuvo así como que bien divertido No, estuvo chingón Que lo repitan Que si te tocaban palabras largas Eran más puntos Y a todos no les tocaban las mismas palabras Creo que sí nos tocaban las mismas Porque al final Nos empezaron a remontar No sé si viste, güey Puede ser O sea, a lo mejor A lo mejor no eran las mismas Pero tenían como que las mismas Este... Este... Este letras, ¿no? Yo creo Yo siento... Ajá, a lo mejor yo siento que había un máximo de puntos por palabra, güey Igual creo que... Igual creo que... Ya no se puede matar a nadie Ya no se puede matar a nadie Güey, es que ya mañana... Es que ya mañana es literalmente un juego y la final O sea, literalmente la final es el... El Squid Game Mañana se matan a todos a la verga ¿Pero ustedes quieren que la final solo sea de dos o de unos cinco? No, yo creo que puede ser varios Creo que sí quieren hacer el juego del calamar como es, güey, ¿sabes? Mañana... Mañana prepárense para un stream de una hora, eh Prepárense Ahora lo explicaron al inicio, güey ¿Pero cómo es? ¿Cómo se juega el calamar? No entiendo Pues como la cinemática, güey Que es como un cuadrado, triángulo Y luego tienes que caminar Unos defienden para dentro de esos... De figuras No, yo... Ajá, también creo que va a ser el PVP Se me hace que sí No, no creo que sea el PVP, güey Güey, el último PVP ¿Cómo terminó, güey? En el Choca preguntando cómo se jugaba, güey Es que si no, ¿cómo... O sea, cómo van a ser para los... Para lo de los... Este... Squid O sea, ¿cómo... ¿Cómo se va a ser, güey? Va a ser un one by one, güey Sin ningún problema Oye, si es por equipo Si gana un equipo, ¿cómo van a dividir el premio? ¿Quién me está oyendo ahora mismo? Alguien me está oyendo, ¿verdad? Sí, ajá, obviamente Mira, o sea, gana un equipo Y de ese equipo luego activan el PVP Y órale, traiciónense a la verga No, no pueden activar el PVP Porque les va a llegar hate por el pasado No Yeltyteorias, güey, punto K, güey Erga, Yelty dibujabas bien culero Sí, la neta, Yelty dibujabas de la verga, güey Te pasaste Güey, no entiendo cómo no lo divinaba, güey El Yelty literalmente pudo haber hecho alcohol así tal cual, güey No, el que se chingaba de madre Hace química y me alegría, güey Hace el pinche y me alegría ahí, güey No mames Pinche Yelty te pasaste El chocolate, güey Hizo un tratado de café, güey Sí, güey, el chocolate Se pasó Ni una envoltura, güey Ni las barritas, güey El violillo que iba a matar, güey Güey Y luego cerró con el alcohol Con un pinche tubo de ensayo Te pasaste machín de verga Te pasaste machín de verga Yelty la neta, güey Tenía que poner A, E, O Y le hubieran adivinado A, E, O Ándale, ándale Pero perdíamos Pero perdíamos Pero perdíamos Llegabas a escribir una letra y nos mataban, güey Ajá Pero a mí lo que me impresionó, güey Es que muriera Que muriera el Richel Murieron tryhards Murieron tryhards Porque no estaba Shadow en su equipo, güey Los traicionó Ya sé, güey Jala, se hubieran muerto a la vez ¡Ey, ey, ey! Vienen para acá El gringo George Nosotros tenemos que ir por George como... Supremasimo, acaso ¿Dónde está el George? No sé, güey Allá al fondo Esos pinches gringos se esconden, güey Se esconden los culeros, güey Pero ese es el Nomi, ¿no? No, sí es el Nomi ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Shadow? ¿Por qué me pegas? ¿Qué tienes? ¿Tienes una rosa? ¿Tienes una rosa? ¿Cómo la conseguiste? ¿Tienes una rosa? ¿Tienes una rosa? Porque Ibai me mufo Ibai me mufo Entonces me dieron una rosa para comenzar Ah Ya saben que no voy a ganar Porque Ibai me mufo Así que están como Va, lo siento, Shadow Y te damos una rosa ¿Seguro, Shadow? No, no te voy a ganar porque tengo una rosa ¿Seguro, Shadow? No, no, no sé Apareció en mi inventario de uno Ajá Sospechoso, gente Sospechoso Sospechoso ¿Y ahora qué, güey? No sé, Aldo, no sé A ver Aldo Amigo Mira, vente para acá Güey Aldo Aldo No llegué, güey Cagaste el lore, cagaste el lore Te caíste Aldo, te das cuenta Te das cuenta de que mañana literalmente Es un juego Y la siguiente ya Es la mera, mera final, güey Y la final Puede durar literalmente Un minuto, güey Un minuto puede durar, güey La final Güey, pero ese último juego, güey Se ve que es full para tryhards, güey Si es de ir a una base o algo así, güey Va a estar cabronsísima Según yo, la estábamos haciendo súper bien hoy, güey Loco Fuimos los cuartos Ey, que ningún fantasma escuche, eh Fúchila A la verga Fantasmas Eh, fantasmas Puto, los fantasmas Puto, los fantasmas Puto, los fantasmas Oigan, el El puto, el que estés expecteando, puto Dime Creo que el juego, el de mañana va a ser como una especie de Como ¿Béisbol? No, creo que se está lanzando como un botón o algo así ¿Un botón? Es como una base Ah, siento yo que es como de béisbol Como de agarrar bases Siento yo Pero a ver A ver, en teoría son juegos como que mexicanos Y también este de España, ¿no? Por ejemplo, ¿a poco es un juego esa madre lo de hoy? Bueno, a ver, es cierto, eh Ese no es mexicano, güey Ni de España, ¿o sí? Es un pinturillo tal cual Pero puedes cuenta, güey No Aparte, güey Yo siento que no era un juego, güey Nada más nos hicieron llenar sus pinches suministros Por los putos guardias Porque a mí ni un pinche vaso de leche me dieron, güey A mí tampoco me dieron nada, eh Ni tacos Un chocomilito, hijo de su chica ¡Qué rico! ¡Qué rico! Que abro un chocomilito Te preparo tu chocomilito ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Seguro hay alguien aquí en el chico ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡No estén viendo! Es privacidad A ver ¿Quién es ese hombre A ver? Muchas felicidades ¿95? ¿95? ¿95? ¿95? ¿95? O sea, ¿20 valemos 5.000? Güey, vamos a ganarnos 9 pesos ¿9 pesos? ¡No mames! ¿A huevo? ¿Eso me alcanza para... ¿Eso me alcanza para... Por ejemplo, por ejemplo ¿Eso me alcanza para 9 picafresas? Me alcanza Me alcanza para... Verga Ya no me alcanza para nada más A lo mejor y para un agua Pero de 600 mililitros, güey No, yo creo que ni eso No, no mames A ver, tal vez... Para unas gomitas Para 9 chicles No, pues... Este... ¿Quién sabe? ¿Está bien? ¿Está bien el premio? ¿No? ¿9 estepecitos? ¿Está bien? ¿Me sirve? ¿Un bolillo duro? ¿Un mamut? ¿Un mamut? ¡Qué rico un mamut! Gente, ¿cómo les quería un pinche mamut? ¿Un mazapán? ¡Ah, la verga! ¡Qué rico, güey! Por ejemplo ¿Me podría comprar? ¿Me podría comprar? ¿Unos tacos, güey? ¿De canasta? ¿Unos tacos de canasta? ¡Qué rico, no? ¿Unos taquitos de canasta? ¿Dónde está Aldo? Aquí está Aldo 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 Güey, dice el premio, güey 9 baros, cabrón 9 baros 85 bolonchos, güey A mí me salen 85 No, dice... Dice 95 Mira, ponle su No, dice... Así es Dice 95 O sea, solo faltan 5 mil Güey, mañana mueren 19 mil, Roger Mañana... Mañana Aldo Ya es la final Aldo ¿Te das cuenta que hemos llegado? Güey Güey, como el año pasado, güey Llegamos a la final tú y yo, cabrón Y ahí... Pero esta vez, güey Tú y yo juntos nada Nos detendrá, loco Güey, y si nos toca One by one Vamos a ser amigos, güey Vale, va, 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 va Foto Foto, foto, foto Foto Eh, foto Eh, foto Eh, fotillo, fotillo Eso, vamos El común denominador No se olviden Eh, soy mexicano Esta es mi bandera P, huevón P, huevón El Oli ya ganó uno Alguien, mátelo Eh, sí, Oli Ya paró Oye, si repartimos el premio A los 20 Va, repartimos el premio Repartimos el premio No sé si nos dan una espada Todos, güey No, no, tranqui Tranqui O sea, son 5 cagadas personas Ahora mismo Es algo razonable Va, 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 va 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 El último que se venga En Oli lo besa El último que se venga En Oli lo besa Ahora, vecino Va, va, va ¡Activen PP! Activen PP ¡Activen PP! ¡A Loli póngale en medio Como la galleta, güey! Vení, pide, vení Tanto miedo tenéis Tanto miedo tenéis Te mueres Te mueres ¡Háganle como Chang'o! ¡Háganle como Chang'o! ¡Háganle como Chang'o! ¡Hbacktx! 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 No puedes ir a uno, no puedes ir a uno, eh. Habla el que mató por la espalda a su amigo en la noche del año pasado. Me dais unos tacos. No inventes, no inventes. Es verdad, tengo tacos. A mí me debes un beso, a mí me debes un beso, Oli. No te hagas pendejo, eh. Cuatro, tres, dos... ¡No, no llego a mi cama, espérense! ¡No llego a mi cama, Aldo, a mi cama! Mi camita, aquí. Agarraditos así, de cucharita. Buenas noches, barca. Buenas noches, a mimir. Son las seis, ahí dice que son las seis. ¿Son las seis de la mañana? Son las tres de la mañana y estoy en tu ventana. ¿Qué es esto? Lo encontraron. Lo encontraron. Lo encontraron. Me van a hacer un play quiz. Adivina la voz de Ibai. ¡No! ¡No! ¡Lo mataron! Y la cámara lo grabó. Lo grabó la cámara. ¡No mames! ¡Mataron! ¡Mataron a un inocente! ¡No quiero que lloren! A ver... ¡Yo quiero entrar ahí, eh! ¡Yo quiero entrar ahí! ¡Yo quiero entrar ahí, cabrón! ¡Ah! 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 Ahora, ¿quién llegó? ¿Quién chingados llegó? ¡Yo! 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 ¡Ah! ¡Son los VIPs! ¡Son los VIPs! Capítulo 5 finalizado. ¡No mames! ¡Llegaron los VIPs, cabrón! ¡Llegaron los VIPs, cabrón! ¡Llegaron los Black IPs! ¡El grupo de música! ¡No mames, cabrón! ¡No mames, cabrón! ¡Mi gente! ¡Neta! ¡No es posible, eh! ¡Estamos en el día número 6! ¡Estamos en la final! ¡Estamos en la final! ¡Estamos en la final, gente! ¡No mames! ¡No mames! ¡No me lo puedo creer, eh! ¡Estamos en el top 20! ¡Güey! ¡Llegamos a la final como el año pasado, eh! ¡Llegamos a la final como el año pasado, gente! ¡No mames! ¡O sea, se los juro que yo pensé que el día de hoy moríamos! ¡No se por las 10 subregaladas, Jacobo! ¡Thank you very much! ¡Tengo las alertas atrasadas de dos horas, güey! ¡No mames! Yo creo que las alertas... ¿Cómo las voy a poder agradecer a todos, amigos? De verdad, o sea, yo les agradezco mucho el apoyo, gente, por todas las subs, por todos los beats. No las voy a poder agradecer, gente. Pero de verdad, se las agradezco un montonazo. Este, por pasarse y lo que sea. Aunque, aunque me gustaría a un... ver las muertes, ¿eh? Me gustaría reaccionar a las muertes, ¿eh? Güey, se los juro. Yo pensé que íbamos a morir... En lo de... ¿En lo de cómo se llama? En lo de... El... El... El horcado. A ver, ¿le marcamos a Aldo, gente, para reaccionar con él? ¿Aldo Geo? Hola. Hola, buenas tardes. Lo logramos, Aldo. Otro día más, cabrón. Otro pinche perro día más, cabrón. Verga, güey. Chupas. ¿Qué opinas de que... Saco. Te la chupo de nuevo. Güey, ¿qué opinas de que estamos lográndolo, güey? Lo estamos... Lo estamos logrando, boluda. Boluda. Lo estamos logrando, güey. Sobre el Rich, sobre Farfadoc, sobre Spring, güey. Tengo un mensaje de Twitter. Espérame a ver si no lo filtro. No, mames. Aguántame. Angie. Angie, me metí preparando. Angie, más vale que esté todo listo. Ah, me puso aquí Revers. Vamos, Popo. Confíen ustedes, tranquilos, y disfrútenlo. No, mames. ¿Cómo que tranquilos? Disfrútenlo. Tranquilos. Mira, ¿te soy sincero? ¿Qué? Me aventé un pito, güey, en el pinturillo. Y ya, con eso me siento hecho, güey. Ya sacaste como que todo... Como que todo lo malo, ¿no? Sacaste todo lo malo. Me aventé un pitón, güey. Así, un puto así, güey. Y dije, güey. No puedo... Sabes, imagínate, güey. Bien verga. Güey, pero también se murió Hannah, güey. Y la vimos morir. Se murió Hannah. Güey, pero es que te das cuenta... Ella se acercó a hablarnos, güey. Antes de la prueba, ¿te acuerdas? Literalmente, sí, sí, sí. Es lo que está pasando con todos. Hay que... Güey, Shadown me habló con nosotros. Shadown me habló con nosotros. ¿Tú crees que tenemos... Tenemos algo malo, tenemos... Tengo miedo, güey, del desafío de mañana, güey. ¿Del qué? ¿Del desafío? ¿Del desafío? Estoy viendo el legado del Death. ¿El desafío? Yo soy el legado del Death. No mames, cabrón. No mames, cabrón. Güey, es que... Si ese juego es como de bases o algo así, güey. De béisbol. Ey. Güey, tengo mi Twitter, pero bugeadísimo. O sea, de que no me carga, cabrón. No me carga. Neta. Güey, puso Quackity, puso Aldo y Roger en mis casitas. Ah, qué bonito, güey. El Quackity lo tuiteó, güey. Mira, pal Quackity, cabrón. ¡Ay! Se me cayó el vaso de agua, pero no tenía agua. ¡Oh! ¡Oh! Se me cayó, se me salió el corazón. Se me salió el corazón. A mí me salió un puto del pitote del Quackity. No, no, no. Se me cayó el vaso de agua, pero no tenía agua, güey, por suerte. Si no me hubiera manchado. ¿Qué no me lo puso, güey? Por Twitter. Ah, pero es que ¿cuál de sus 20 cuentas, güey? Que el pinche Quackity... En la de... En la de... El Alex Quackity. El Alex Quackity puso... ¡Aldo y Roger en mis casitas! Le voy a poner... Yo pido ser la sábana con cum. ¡Qué pendejo! ¿Qué onda, güey? ¿Qué onda, güey? Pues unos... Unos clipazos. Unos clipardos. Un miércoles de momos, diría el Silver, güey. Déjame, le pongo bésame. Bésame mucho. Verga, güey. Se logró, güey. La neta, güey. Qué impresionante. La verdad, qué loco, güey. Yo estaba diciendo ahorita en mi chat, güey. De que el ahorcado se hubiera sido también una prueba individual. Se hubieran ido mucho más. No, pero que nos ahorcaran. Pero que nos ahorcaran así, bien rico. Que fuera un collar. Que fuera un pinche guardia agarrando así con el puño, güey. Le hiciera... Así como Alvin, ¿no? Como Alvin. Ajá, como el Alvin, güey. Qué rico, Aldo. Bueno, Aldo, ¿quieres ver los clipardos? Sí, jalo. Va, te comparto, te comparto, güey. Espera un momento. Verga, va a ser muy triste, güey. Se murieron todos los más mexicanos, güey. Solo quedan poquitos mexicanos, eh. A ver. Se murió la mitad de los mexicanos, güey. A ver, ahí te digo. Ahí ven, gente. Ahí ven. Ok. Vamos a mirar primero la de El Rich MC. El Rich. Voy a dejarlo en mi pantalla, espérame. Dale. Estaba acomodando el Discord y eso para que... Dale, te espero, te espero, mi amor. Se mira... Se mira... Se mira pixeleado como Terraria, pero no importa, cabrón. Ah, no importa. A mí no me va a moler. Déjame, paro la música, pero un momento. Velo, güey, el pinche Rich, güey. Arriba, güey, los FPS. O sea, para abrir hilo, güey, ¿sabes? En esta prueba, amigo, a 30 FPS. Güey, quedamos en segundo, mamón. Déjame, paro la música, espérame, porque tengo música. Cuántame. Güey. Lista. Solo quedamos en segundo, güey, y solo por la última del pinche Yelty. ¿Tú sabes? Los primeros eran los gringos, güey. Los primeros fueron... Yo en cuanto veía la palabra, güey, ponía... El team H. ...como cinco palabras con A, güey. Sí, el team H eran los gringos y nosotros éramos la F. Es verdad. F con F, fifafa. F de fifariana. F de fifariana. Es verdad, güey, fifariana. Esa era la letra. Claro que ahora tú tienes sentido. A ver. ¡Fifariana! Ok. ¡Ah! Ok, sin problema. No mames. Oh, my God. No vemos. El George de fondo. No mames. Oh, my God. Sí, se le estaban tirando miedo al barba, güey. ¡Vamos! Verga. ¿Cómo que vamos? ¿Cómo que vamos? ¡El primero, chaval! ¡De tía ganas, eh! ¡Qué guapo el cadáver! ¡Mis muertes son siempre las mejores, tío! Te lo juro, eh. Mis muertes son las mejores en los servers, tío. Qué grande el reach. Qué grande el reach. Qué grande el reach. A ver, farfa dos bebo. Dice que miremos lo que puso el dead. ¿Qué puso el dead? ¿Qué puso el dead? No sé, güey. A ver, voy, espérame. A ver si va a hacer por aquí un pene. Le voy a poner así unos pitotes, eh. ¿A poco? A ver, déjame checo. A ver. A ver. A ver. Al cine. Oye, me impresiona, güey. ¿Cómo lo logramos, güey? No sé, güey. Mañana. Ojalá también sea de parejas, loco. Indamos todo. Dejamos todo en el ruedo, güey. A ver. ¿Qué puso el dead? Puso el legado de el dead sigue vivo. Es verdad. Pues eres tú, güey. Tú eres el legado del dead. A ver, el dead. Sí lo puso, puso el legado del dead sigue vivo. Pero ríete como él para que sea el legado del dead desafío. El legado del dead sigue vivo, güey. El dead desafío. Vende. Sí es, sí es, sí es, sí es, sí es. Sí eres, sí eres. Mierda, güey. Ya le puse, güey. Se ríe en dead. Le puse, no mames. Mierda, güey. Ahí te compartí de nuevo, güey. Ahí te compartí de nuevo. Dale, güey. Voy. Ahí lo meto. Voy. Pero métete. Pero métete. Ya entró, ya entró, ya es todo. Ya es todo, ok. Todos adentro, bien metido. Ok, a la cuenta de 3, 2, 1. No mames. ¿Ese quién es? Nos cagaron con una palabra. Ese es Farfa, Farfa. Farfa, ya. Y luego no nos podía hablar, güey. ¿Sabes? Porque él era el dibujante y te estaba muteado. Ah, no mames. Güey, qué lindo peor. Ah, pero, boludo. Nos cagaron con una palabra. Nos cagaron con una palabra de mierda. Ah, mis amigos. Nos cagaron con una palabra de mierda. ¿Cuál era? No sé cuál era. No sé cuál era, güey, la palabra. ¿Alguien sabe gente de la palabra que era? ¿Alguien sabe gente de la palabra que era? Impostor, es la de impostor. Ah, la del sus. La del sus. La neta, el barca se sacó el pene ahí, la verdad. En cuanto vi el pinche a mongos, yo dije impostor, güey. Sí, güey. No, Lu. No mames, Lu. Le cagó de sariña, güey. Ay, no. De chill, men. Adiós, Lu. Adiós, Lu. Nada, estamos bien. Mira, ahí estoy yo, ahí estoy yo, ahí estoy yo. ¿Ya le muestra suerte? Ahí, escuchando a los gringos tiran la mierda al párfaro. Dame esa uzi, dame a favor. Dame esa uzi. Ya me mato yo. Ya me mato yo. No, madre. Hostia. ¿Qué iba a párfaro? ¡No, no! ¡Goooo! O sea, la verdad se rifaron. La verdad se rifaron. La verdad, creo que este minijuego ha sido el que más me ha gustado, hasta el momento. Bueno, a mí, a mí. A mí porque me gusta mucho ese dibujar, nada más por eso, yo creo. Pero... Súper, la neta, lo adaptaron bien, güey. Para el equipo lo adaptaron bien. Desde aquí, se rifaron, se rifaron. Este es... Ya me veo. Este es Ricoy. Ah, Ricoy. ¡No, Rico! ¡Un saludito! Ricoy, Ricoy, no. ¡Oh, voy a echar de menos! ¡Se siente, adiós! ¡No, mames, güey! ¡A la verga! Rip in peace. Rip in peace. A ver qué pone, a ver qué dice, a ver qué dice. No dice nada. Sí, güey. No, no dice nada ya. Es que te quedas en shock, güey. Sabes, como de verga, güey. A ver, Silly Tour. ¡Silly Tour! ¡Silly Tour! ¡Silly Tour! ¡Silly Tour! ¿Por qué me lo digo Silly Tour? ¡Silly Tour! No pasa nada, chicos. Nos vemos. Ahí va primero Ricoy. Y ahora va... Silly Tour, como dice Aldo. Es Silly Tour. Él es Silly Tour, güey. Él es Silly Tour. Hasta luego, chicos. Un besito. ¡No, Silly Tour! ¡No! ¡No! Lo siento. Lo siento. Y dicen, se viene ticket culeros. A ver, José... No, güey. Él pasó con el equipo del Rich en lo de las cuevas y todo eso, güey. ¿Sabes? Mira, güey. Aquí está Pipe, Ari... ¿Y ver qué era eso, güey? ¿Explosión? Sí, parecía que habían puesto algo como de... Como de pum, kaboom, ¿no? Ajá. A ver, ¿cómo se muere Josepo? ¿Aquí estamos viendo? A Josepo. Ah, Jose... Josepo. Sin más. Adiós, Josepo. Rip in peace. Ven. Rip in peace, Josepo. Güey, ¿cómo suena el puto hueso, güey? Suena bien horrible. Sí, güey. Suena bien horrible, güey. Era explosión. Ah, era el radar. Ah, eso no era radar. Oye, me la rifaste con el radar, ¿viste, güey? La verdad, la verdad te rifaste bien, cabrón. Yo dije, yo dije, ¿se era como pizza o algo así? Y no, güey. Era un pinche radar. El que sí me dio culo era hacer el altar, güey. El altar, sí, sí, sí. Pero ya con la cruz yo dije, ah, ya. Altar, altar, altar. A ver, vamos a ver J. Corco. J. Corco, que supongo que iba con ellos, ¿no? Él estuvo, estaban con Nari, ajá. La canción, no. No, no pongas música triste, J. Corco. No, esa canción, no, güey, no. No, 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 la animación, la animación. No, 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 no. Spoiler, spoiler, spoiler. Spoiler, güey. A ver, déjame, pongo aquí la cámara, espérate. Me la muevo para acá. Esto es muy crudo, esto es muy crudo. ¿Por qué parpatinías, ángel? El Kri, güey. Ve su cara de excepción. No. ¿Por qué arángel es verde? ¿Por qué está el color? ¿Cuál es la parada de verde ahora? ¿Por qué? ¿Por qué verde? No, mames, güey. Vecha, güey. Bueno. Una de mis moderadoras se llama Kriger, güey. Ah, ¿que es por Kri? Ah, creo que sí la he escuchado, eh. Kriger. Se la robé a Kri, güey, ajá, güey. No mames que se la robaste a Kri. ¿De mi rancho a tu cocina? De mi rancho a tu cocina, viejo. Voy feliz que no se perdió. Se hizo lo mejor. No, el Pipe, güey. No, el Pipe, güey, hermano. Adiós, pinche fraca. No le digas así, pendejo. No, no le dije a él. O sea, le dije a su frase. Ah, su frase. Pinche fraca. Adiós, Pipe. Gracias por tu follow pack, ¿sabes? No. Irónico que me haya muerto arcado. Ay, qué rico, qué rico. Ey, ¿cómo te digo, güey? Irónico que me haya muerto arcado, güey. Ari, Ari, la de los gameplays. Pero nada más queda... ¿Esta ya? Pero también se murió más gente, ¿no? No, ahorita la das F5, güey. Sí, porque a lo mejor apenas puse el arcado. Después sigue la lechera. No, güey. ¿Por qué? Y ahí va Ari, ahí va Ari, ahí va Ari, ahí va Ari. ¡Oh, Ari, perdón! ¡Quítense la chingada, perros! ¡Ey! ¡Ay, qué cool! ¡Y nosotros! ¡No, quítensela! ¡Desántenla! ¡Y la de Quítense la chingada, perros! ¡Quítense la verga, perros! Sí, Chal, sigan disfrutando de estos juegos. Nos vemos pronto. ¡No, la voz! ¡No! ¡La voz! ¡Vártela, quebró, güey! No, mames, cabrón. A ver, F5. Por favor, que no haya penes. Por favor, penes no, penes no, penes no. A ver, la quitamos por si acaso la pantalla. Ponle que solo puedan comentar tus amigos. Sí, por favor, allí, cuíranos. Ok, mira, está Sorman aquí, ¿eh? Sorman. Ahí está. Sí, aquí pesan las de la bajita lechera. Güey, va a tener otro, güey. También este verga, güey. No, güey, fue lo de la... No, fue aquí, güey. A ver. Sí, ya. Pues nada, gente, hemos perdido. La mona, güey, la mona, güey. La mona, la mona, la mona. ¿Detrás qué? ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué es esto? Sorman, prepárate para morir. ¿Pero qué dices, maldita alpía? ¡No, no, no, no! ¡Sabía, güey! Güey, ¡ah! ¿Qué chingón le quedó, güey? No mames. Creo que es el que usó el año pasado, ¿no? No sé. El año pasado también. Creo que sí, no sé. La mujer tuvo un déjà vu. No sé, pero se rifó, se rifó. A ver, Jackie. Qué igual, qué igual. No, pero... Ah, sí, sí. Es que debe de ganar. Yo pienso que podría haber ganado. Después de lo de la lotería esta. La lotería. No sé cuál lotería dice. ¡No, la verga! ¡Hala! ¡Ese me usó la automática! Güey, era... Era un subfusil, ¿no? Ese güey le usó automática, ¿eh? Le valió, verga. No hemos trolleado por eso, ¿eh? No hemos trolleado por lo de la leche. Es insignificante porque hemos salido... ¡No, no, no! ¡Se puede ver esto! ¡No se puede ver esto! No, achoche, güey. Aquí estamos. ¡Escóndete la vaca! ¡Ponte la vaca! ¡Mira, mira, mira! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo el cabrón! ¡Se está cagando de risa! ¡Maltrata animal! ¡Maltrata animal con la pegas a la vaca, ¿eh? Se va a ir con una sonrisa la achoche. ¡Maltrata animal! ¡Achoche! ¡Hostia! ¡A la vaca! ¡A la vaca! ¡A la vaca! ¡Pincha achoche campeón, güey! ¡Tanimos hilo, güey! ¡Tanimos hilo con la pegas a la vaca! ¡Tanimos hilo con la vaca! ¡Tanimos hilo con la vaca! ¡No, tiremos! ¡Ey, ey! ¡Mama! ¡Mama, cogera! ¡No! ¡Lo ofreciaron, güey! ¡Lo ofreciaron! ¡A la vaca! ¡A la vaca! ¡A la vaca, güey! ¡No mames! ¡En la choche, güey! ¡Juntó con la villina! ¡Machete, güey! ¡Gente! ¡Ripín, pie! ¡Esa fue a las 10 super regaladas, Jacobo! ¡Thank you very much! ¡Vencha, güey! ¡No, se pasó! ¡Mira, villina! ¡A ver! ¡Villín! ¡No tiene los huevos, le dice, güey! ¡No tiene los huevos! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Ya aquí se ha ido también a la verga. ¡Zorman! ¡Oye, Villín! ¡Oye, Villín! Se habla poco, pero Villín era muy buena en lo de... En lo de las preguntas. En lo de las preguntas. Era... Era bien chingona, ¿eh? Es que esto era pura chorra, pura suerte, tío. Y iba fatal, además. ¡Con ni tanta suerte! ¡Era un... ¡Villín, güey! ¡Adiós, amigos! ¡Ha sido un placer! ¡Os quiero ganar! ¡No! Yo no... Yo no... Yo no sabía... Cómo funcionaba bien lo de la tambaleada de la vaca, güey. O sea, del cubo. Porque luego se tambaleaba mucho y luego no. Y no sé si... Yo nunca vi que nadie se parara, güey. Sí, tienes mucha razón. Ey, gente, por favor, amigos. No tienes mierda, gente, por favor. Cat, por favor. Gente, compórtense, gente. ¡Coño! Ya, respeten, güey. Ya pasó, ya. Esa sí me va a doler. Esa sí me va a doler mucho, güey. Mira, aquí estábamos tú y yo. Mira, aquí estabas tú, güey. Mira, güey. Aquí estábamos tú y yo, mira. Ahí estábamos. Ahí regresé yo, güey. Ahí como que di un flick, güey. Mi canción, güey. Mi canción, güey. Mi canción, porro asesinatos, güey. Mira. ¡Detecta un asesinato! ¡No! 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 Aldo Roger, se... Aldo Roger dijo, no, 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 no. ¡No, no! Se pasó mi chan, se pasó mi chan, güey. ¡No! ¡No, neta, no, mames, güey! Jorge dijo, güey. ¡No! 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 ¡Oh, Dios mío, Dios mío, estoy... ¡Gigi! Chicos, es... Escucha, es un milagro que hemos sobrevivido. ¡Ah! ¡Qué era un milagro! Es un milagro que sobrevivimos. Sí, que era un milagro. Dijo, no, mames. La verdad se le estaba rifando, güey. La verdad, Hannah se le estaba rifando, güey. Llegó muchísimo, güey. Hannah, nice job. Nice job, Hannah. Susi Rocks. Susi. Ella revivió, ¿no? No sé. ¿Revivió? Así que... Teníamos miedo de que se nos cayera y ya está. A la verga. Así nomás, güey. De un putazo... Sí, chicos, lo hemos intentado y ya está. Yo me lo he pasado muy bien. La prueba ha estado muy guapa, las cosas como son. Pero, bueno, no lo hemos hecho. ¿Ah, murió en el Simón, dice? Ah, creo que... Sí, nos dice la gente. Sí, sí, me acuerdo. Ah, es lo que se había muerto cuando dijeron que era de prueba, ¿te acuerdas? Ah, creo que sí, Simón, Simón, Simón. No, mames. Acuérdate que estaba de prueba, güey, que ya no le hice un chavalazo. Y a la... No, no. ¡No se prueba! ¡A la verga! No, mames. Para que no se nos caiga. Mira, güey, la máscara. Mira, mira, mira. La máscara aquí. Ah, está feo. Final, pues, bueno. No, no, no. Uy, uy, uy. Escena, escena. Oye. Dime. ¿Quién hay? La pinche escena, güey, esa. El ¿Quién hay? No, el ¿Quién hay? A este man yo lo conocí hace un par de años por roleplay, güey. ¿Neta? Ajá, y hasta apenas que lo volví a ver acá. Y dije, no mames. Ah, qué chingón, eh. Las piedras rodando se encuentran y tú y algún día nos sabremos encontrar. Mientras tanto. Dale, madre. Era mucho más complicado de lo que parecía, por lo menos. Ay, era ¿Quién hay el que nos pidió team? Bueno, me pidió team a mí, sí. Sí, era el que le canté el tiro, güey. No, pendejo, ¿por qué le cantaste el tiro, güey? No, que era. Quería contenido, güey. Quería hacer las cosas. Que era. Se acercó bien buena onda el que no hay. Para mí. Yo se lo dije de mame, güey. Era complicado, era complicado, sí. Sí, sí. Es que si le damos equipo, todos nos íbamos a ver débiles, Roger, ¿sabes, güey? Olé. Todos nos van a ver como... Mira. Hijo de puta. Qué hijo de puta. Estuviendo la muerte. ¡Hala, verga, Matrix! ¡El Matrix! Espectacular, guacho. Espectacular, guachín. No, güey, no sé, güey. Güey, se pasó de verga, se pasó de verga. Lo que más se me hace más chingón, güey, este tipo de eventos, es que los guardias se prestan para esto, ¿sabes, güey? El guardia fácil pudo haberse acercado y un picho lo nada, güey. De lejos, güey, que estaba fallando. Digo, a huevo, güey, tata, tata, y los tíos malados ahí. Ah, qué chingón. Se lo padrió, se lo padrió antes de morir, güey. Elías. Elías. Elías, que era team de... Oh, igual que corrimos, güey. Era team de él, ¿verdad? No, el que corrió, pero este es el que más me gusta. Mola mucho. Oye, y te das cuenta, ¿eh? Te das cuenta, te das cuenta que, este... No, nada. Iba a decir que se murieron George, pero no es cierto, güey. No se murieron, güey. No se murieron, güey. Nos quitaron nuestro número, nos quitaron nuestro número. Sí, pero está bien, güey. Pero sí lo hicieron bien. Mira, es lo que estamos haciendo con sus mentes, güey. Piensan que somos amigos, pero a la vez no, güey. Y luego, igual con Shadown y así, güey, ¿sabes? Hay una traca ahí, güey. Al final se lo tendrían matando entre ellos, Roger. Y tú y yo miraremos, miraremos en la última prueba. Este... Para mí. Era complicado, era complicado, sí. Uf, de una, cabrón. Les valió madres, güey. Yo nunca vi que nadie se... Es que siento que eso fue lo que nos atrasó más. Porque íbamos como en segundo o en tercero. Yo nunca vi que nadie se parara, güey. No mames, cabrón. ¿Qué pone por aquí? ¿Qué pone por aquí? Quackity los mufó, borró el tuit. ¡Eh! Nos acaba de mufar. Nos acaba... Quackity nos... Ya está, gente. Mañana no sobrevivimos. Quackity le acabas de... Quackity. No, sí sobrevivimos. Anulo, mufa. Anulo, mufa. No, literal. Nos acaba de mufar. Nos acaba de mufar, güey. No, no nos mufó, güey. No nos mufó, güey. ¡Canceló la mufa, gente! ¡Cancelen mufa! ¡Cancelen mufa, güey! Tranquilo, papi. Tranquilo, güey. Siento que nos acaba de mufar, güey. Esa mufa tenía muchos likes, güey. Esa mufa tenía muchos likes, güey. Era demasiado poder. Era demasiado poder, papu. Papu Lince. No, güey. Confía en ti, güey. Aldo valió verga, güey. Aldo valió verga, güey. Aldo valió... ¡Alo! 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 ¡No, güey! ¡No, mero! ¡Tanquilo! ¡Así no más! Rico y Verz, muchas gracias por haber jugado conmigo. Perdón por el fail que hice, casi hicernos perder. Y Auron, Rubios y Comanche, gracias por haberme invitado a este evento. No, lo tapa la cara, una alerta mía, no mames. Y nada. Mi mamá diciendo que me disculpe con el niño que le metió un zape. Eh, pues nada. ¿Cómo? Yo con el discurso que mi mamá me hizo decirle al niño que le metió un zape. Acuérdame. Yo sé que estuvo bien. Perdóname. No fue mi intención. Mira, Verz. Niño, perdón. Muchas gracias. Verz Gamer. Verz Gamer. Dale, al pecho, hermano. Ya queda el barca. ¡Hala, verga! ¡Oh, vergo, güey! ¡Huey! ¡No! A ver qué dice Verz. Vaya putada, tío. Tiene igual, player. Gracias por invitarme. Ha sido un placer estar en los squids. Y ojalá pueda participar en otra edición. Me morí. Eso que hay. Llegué muy lejos. Estoy orgulloso. Y... ¡Ah, la animación! ¡Es verdad! ¡No me di cuenta! Ok, ok. Y por aquí ponen que es Sprint emufo. A ver, quiero ver eso. Gente, no mamen. ¿Cómo que Sprint emufo ahora? No, porque... ¿Alguien tiene funimoments? Roger, mañana gana. No lo puedo creer. ¡Qué locura! Sprint. No, ahora sí me cagó. Me acaba de enterrar. Sprint. Estás aquí en el stream, hijo de puta. A ver, estará aquí, hijo de perra. Debe de estar aquí. Arroba el Sprint. No, güey. No está aquí. No sé dónde está. Hijo de... Sprint, hijo de puta. Conchudo. No, gente. Nos acaba de mufar tremendamente. Nos acaba de... Nos acaba de meter... ¡Ayuda, por favor! ¡Anula la mufa! ¡No! ¡La puta! Ando, tienes que ganarla tú. Tienes que ganarla tú. Ando, tienes que ganarla tú. Mira esto. A ver, me pasaron un clip, güey. A ver, ¿lo quieres ver? ¿Lo pones? Pásalo. Ok, sí, sí. Pásalo, pásalo. Lo pongo, lo pongo. Me dijo, mira esto. Me pusieron. A ver, veamos esto. A ver. Rubius. Rubius viéndonos. A ver, voy. Voy, espérame, te comparto pantalla. Dale. Voy, espérame, mi amor. Daddy. Chiquito, tranquilo. Daddy, chill. Daddy, chill. Daddy, chill. Tú aprieta, tú aprieta. Nada más. A ver. No, si nos están despectando, güey. Mira, es que yo lo sabía, güey. Es que yo lo sabía. ¿Qué sientes, güey? Se siente, güey. Se puede sentir la vibra mala. A ver, a ver, a ver. Se siente en el aire, güey. Ok, tres, dos, uno. Ya, ya. O sea, que muera el siguiente minijuego. Ya, güey. Roger. No lo sé, Aldo, no lo sé. ¿Tú sabes algo? Seguramente ahora mismo hay algún fantasma oyéndonos. ¡Vente a la verga! ¡Vente a la verga! ¡What the fuck! Mira la cara, mira la cara. Sí, güey. El timing. ¡Qué timing, cabrón! ¿O no? El fantasma que está escuchando en nuestra conversación es gay y le gusta la poronga. A ver, pero a mí también. A mí también. ¡La cara! ¡La cara! No, van a pensar que estamos haciendo meta, güey. ¡Qué buque! Y no de la del Heisenberg. No, no, no. Literalmente fue timing, eh. Fue timing, fue timing. Fue full timing, güey, cabrón. Fue full. ¿Sabes qué? Ahorita puedo ver un fantasma. El Rubio apenas llegó, güey. Literalmente fue pura suerte, cabrón. No mames, güey. ¡Qué huevote! Mira, por aquí ponen metagaming. No, no mames, gente. ¿Cómo va a ser metagaming? Nah, no es meta, gente. ¿O sí? Si el rollo era penalado el internet para... Ajá, o sea... ¿Ustedes creen que va a poder ahí? O se me la guía por eso porque tengo varios directos abiertos y lo puedo ver todo, maldito, lo que tú no sabes. Yo soy los Squid Games. No, pues, valió verga, Aldo. ¡Aldo! ¡El Chocas, güey, lo que titió, güey! ¿Qué puso Chocas? Nomás pone karma y pone la sonrisa del Vegeta, güey. A ver. Hijo de perra, güey, mira. A ver, déjame ver eso. ¡Eso te... El Chocas. Pone karma, supongo que murió el Richie, güey. Pone karma. Y la sonrisa... La sonrisa del Vegeta, sí. No mames, cabrón. El Chocas está... ¿Qué tío, güey? Le respondió al sprint y dice... Y dice... Lo tiene más que merecido el chingón ese. Vayanse a la verga. No, te están mufando, mi cabrón, güey. No, ya, gente, me acaban de mufar. Amigos, literalmente ya no me puedo saber de esta mufa. O sea, esta mufa es... Ya. Se están mufando muy cabrón, güey. Anula mufa. Ahorita mismo. Pásate un pinche huevo, güey. Así. Por todo el cuerpo, güey. Me pasaste a Minion aquí por la cara. Espérate. Sí, pero con pedito. A ver, güey, güey. Se cagó. Ese, güey, le salió la tripa, güey. Se le salió la tripa, puto vida. Se cagó como yo a la verga. No mames, güey. La verga le salió con caldo, güey. Se super cagó el Minion, cabrón. Vete a la verga. Pues, mi Aldo. Pues, bueno, Roger. Hasta aquí llegamos, güey. Bueno, amigos. Si les gustó este directo, ya saben, pueden dejar su me gusta y suscribirse para más y favoritos. Adiós. Ah, mira, lo borró. Lo borró el Quackity. Eso, Quackity. Muy bien, hijo de la chingada. Ey, ey. ¿Qué, güey? ¿Tienes miedo? Te borran cosas, pinche Quackity. Sprint, borra tu tweet. Sprint, borra tu tweet. Sprint. Déjame le pongo. Sprint. Borra, por favor. Déjale le pongo Sprint. Borra, por favor. No, es que no mames, güey. Diablo. Diablo. Me acaba de dar bits, eh. Dice, entrenemos a la noche para la final. Ojito. Ojito. El Sprint. Entrenaremos. No, a ver. Entrenaremos. Pero, ¿cómo que podríamos entrenar que se asimile a algo que sea como lo que vimos? A ver. Mira, ponle que llego a la final. El PP es muy esencial, ¿no? Ah, sí. Yo jalo. Va. Entrenamos, entrenamos. Es muy buena. Que nos dé sus mejores de este... Y que nos deje plantados, no. Que nos deje plantados, güey. Diga, nada, cagaste, boludo. Yo creo que sí la va a aplicar, güey. Cagaste, pa. Cagaste, pa. Güey, ¿pero qué será esa prueba, güey? Que parecía como... Este, como béisbol. Cuéntate este copy, güey. A ver. Chat, acabo de soñar la final de los Squid Craft Games. Estaba Soy Pan en la final contra Yelty. Empieza a sonar una canción. Así es, el corrido de Soy Pan. Todos lloran y Soy Pan dice, yo soy los Squid Craft Games. Pan mata a Yelty. Todos lloran. No, no. Es lo que va a pasar, Aldo. Es lo que va a pasar. Es lo que va a pasar. Es el corrido de Soy Pan. Es lo que va a pasar, cabrón. Dime. Pues, amigo, un gustazo, güey. Un gusto, Aldo. La verdad, sí. La verdad, sí. Al Doyer, al Doyer, siempre... Demostrando. Al Doyer nunca falla. Y las que soporten panzonas. Y que soporten las pinches panzonas. A huevo que sí. Panzonas soporten pinches panzonas, güey. Güey, yo no me veía tan lejos. Y dije, güey, voy a morir el primero o segundo día, güey. Estamos en la final, Roger. Y vamos por más, ¿ok? Yo sé que podemos. Mira, Aldo. Aldo. Aguanta, Aldo. Y si llegamos a la final tú y yo, ¿qué hacemos, güey? No nos matamos. Nos comemos la mora envenenada, güey. Es verdad. Como en los Hunger Games. Güey, ¿qué haremos en ese momento, Aldo? ¿Qué haremos, güey? No, no creo que pase, pero... Si llegara a pasar en un mundo bien pajiable, pajamental... No sé, Roger. No sé, güey. Sería muy raro, güey. ¿Sabes? ¿Se imaginan que eso pase? Sería muy... Sería muy, muy raro, güey. No sé. Me sentiría muy, muy raro, güey. Muy mal. Pero podría pasar, ¿eh? Podría pasar sin ningún pedo. Porque todo puede... Todo puede pasar. Hay que eliminar a los comunes denominadores. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? El Shadown, eh. Los gringos. Ay. Pero tú quieres hacer team con Shadown, hijo de puta. Le van a mandar este clip. Van a hacer metagaming. Es metagaming. No puedes saber. Sí lo vas a ver. Sí lo vas a ver. Ah, hay que matar a los gringos, güey. Va. 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 O no, no creo que los podemos matar. Nah, sí, güey. ¿Cómo no? ¿Tú crees que podamos? Gente, ¿creen que podamos? Somos como 10 changos queriendo matarlos, güey. Pero eran nuestros compas, güey. Íbamos en el team con ellos en los huevos. A mí me dijeron fuck you, güey. A mí me dijeron fuck you, güey. Y aparte nos robaron este número. Ajá, güey. Por sus huevos, güey. Nos colonizaron. El George no hallado. El George que nunca lo hallaron, gente. Pues ni pedo. Mira, es lo que podemos hacer, güey. Dime. Es hacer que entre ellos se peleen, güey. Y nosotros los más verdes de las sombras, ¿sabes? Sí, sí. Y ya, o sea, nosotros jugamos mentalmente. Y nuestra fortuna es totalmente. Sí, Aldo, sí. Me parece perfecta la idea. Me parece perfecta la idea. Hay que jugar con su mente. No sabrán lo que les decimos porque hablamos español. Hablamos español. No entienden. Pero bueno. Dale, mi Aldo. Cuídate. Bueno, mañana nos vemos, ¿eh? Nos vemos en la mañana misma hora, mismo canal, güey. Aldoyer to the end. Aldoyer to the end, mi gente. ¡In the end! And it's not so far. I'm supposed to put it down, but I'm not in that bound. Fácil, it's not so far. And it's not so far. In the end. It doesn't even matter. I had to. Ya no me la sé. Ya la tenemos, güey. Ya la tenemos, güey. Pues bueno, si en la noche sale y quieren practicar PvP, me avisan. Va, jalo. Jalo. Yo sin pedos jalo a practicar pipi. Va, va, va. Sin pedos, ¿eh? Creo que va a ser PvP de esta versión, así que... Ah, pues sí, o sea, va a ser PvP nuevo. El de este cooldown. Obviamente, Aldo. A la próxima, Aldo, cuídate mucho, ¿eh? Adiós. Bye, amigo. Bye. Ah. Amigos, estoy muy tenso. Chat, nos quedamos un rato más porque quiero ver Funi Moments. O no hay Funi Moments. A ver, si no hay, me voy. Si no hay, me voy. ¿Qué dice por aquí? Roger, Sprint te respondió. ¿Qué me puso Sprint? ¿Qué me puso Sprint? A ver. ¿Sprint me respondió? Hijo de su puta madre, güey. Miren lo que me puso el pinche Sprint, ¿eh? Roger, mañana gana. No lo puedo creer. Qué locura. Sprint, borra, por favor. Pero, ¿por qué te cagas si ya ganaste? Y viene ahí Capo, merecido. Gente, nos acaban de cagar. Nos acaban de cagar, ¿eh? Nos acaban de cagar. Fantasmita de nuevo. A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Otro clip divertido, ¿eh? A ver, otro perfect timing. A ver. ¿O no? Así hablábamos sin tener que apretar el botón. Si te dejas perder, te doy mil subs, güey. De una. Este es de los míos. Este es de los míos. Pinche hazlo, pinche hazlo, pinche hazlo. Y ojo, ¿eh? Nos metimos en su mente. Nos metimos en su mente, gente. Se puso nervioso por eso. Yo lo sé. Yo lo sé, gente. Yo lo sé. Yo lo sé. Yo lo sé. A ver, ¿por aquí habrá otro clip divertido? No, todos son menciones de Anulo Mufa. Gente, mejor menciónenme en clips divertidos, ¿no? Para ver, para mirar. ¿Qué dice por aquí? Ve a comer. Oh, bueno, si quieren que me vaya a comer, ya me voy. Sprint envidioso. No, gente, no es envidia. A ver, amigos. Por favor, gente, a ver. No le tienes mierda al este sprint. O sea, todo es de broma. Todo es de broma. O no. O no. O no. O no. Nada, gente. Es de broma. Igual, si me Mufa, ¿qué más da? Morí ya. Morí ya. Y ya. Es lo que hay. Ya te mencioné. A ver. Ese de aquí está God. Ya viste dibujito. Está muy chingón, ¿eh? Mira. A ver. A ver este clip de... ¿De quién es? Guardia, ¿me escuchas? El Rich. Para señalar algo concreto del dibujo que haya que hacer. Métele un disparo en la pierna a uno que te apetezca. ¿Cómo? Pasas por los mil bits, Sprint. Que le hace una raya más a la cebra. ¿Cómo? 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 Dale, dale, dale. Dale. No me jodas. El Rich tiene poderes, ¿eh? El Rich tiene más poderes que yo, gente, con los admins. El Rich tiene más poderes que yo, güey. El Rich tiene más poderes que yo con los admins. Increíble, gente. Increíble. Increíble, gente. No puede ser. ¿Y este qué es? Este ya lo vemos ahorita. ¿Este qué es? A ver. A ver. ¿Qué es este clip? Le he quitado la ropa. ¿Qué? ¿Qué mierda? Le he quitado la ropa. Perdón, no toco nada más. Perdón. No, güey. Imagínate de que... What the fuck? No, mames, Auron. ¿Qué hiciste? Mira, mira cómo se está cagando de risa, ¿eh? Se ha cambiado el uniforme, el guardia, ¿no? Es impresionante. Uy. Uy. Se ha puesto un pijama. Uy. No veo nada. Se está para la máquina. Güey. No ves ni la... Güey. Lo dejó con la... Hasta con el uniforme, ¿eh? Qué huevos. Falta este juego. Amigos, falta este juego, ¿eh? Tienen toda la puta razón, güey. ¿Qué es esto, güey? ¿Será esto, gente, lo que haremos mañana? ¿Será esto, gente, lo que haremos mañana? ¿El que parece como... Como un trompito? Mira este. ¿Qué es esto? A ver. A ver. A la verga, a la verga. ¡No mames! ¿Sabnap? ¿Sabnap? Se volvió salvaje. Se volvió salvaje a la verga. ¡No mames! Se lo dijo. Se lo dijo enojado, ¿eh? Se lo dijo... O bueno, no sé. ¿Quién sabe? Es como la gente que dice... Ay, se puso incómodo. Miren sus ojitos. A ver. ¿Esto qué es? Mira, Roger. ¿Qué es esto? El diablo muerto. ¿Estás serio? ¡Oh, el diablo! ¡El diablo muerto! ¡No, güey! ¡No mames! ¡Gracias! ¿Cómo sabe esas palabras? ¿Cómo sabe esas palabras? ¡Oh, Dios mío! ¡Farbatox! ¡Es muy estúpido! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No mames! ¡No mames! Por convivir con ustedes. ¡Ojo, eh! Me critican a mí por llevar la misma ropa. Pero mírenlo a él. ¡Mírenlo a él! Él también tiene la misma ropa hace como cinco días, ¿eh? Y me dicen... ¡Ay, Roger! ¡No te has bañado! ¿Y él qué? ¿Y él qué? ¿Y él qué? Él también ha de oler a culo, seguramente. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! No, ok. Primero que nada, el que tenga epilepsia, no mire. El que tenga epilepsia, no mire. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Ok, ya pueden mirar. ¿Qué pedo, güey? ¡Qué vierga! ¡Qué chingón! Ok, me acaban de buggear Twitter. Ya no veo ninguna notificación. Ahora sí, ya está. Roger, mira esto. El timing del año se lo lleva Roger. ¡Ah, ya me acordé de este timing, güey! Gente, cuando estaba a punto de mirar. Miren esto, gente. Miren esto. ¡Hola, Doye! Si me toca dibujar ya. ¡Oh, ya chingue su madre! ¡Me voy rápido! ¡Mira, mira, mira, mira! Es que Lisa... ¿Cuánto que Lisa me estaba oyendo, güey? ¡Gracias por las cinco sub de regalo! ¡Looney! ¡Thank you very much! ¡Güey! No llevaba ni cinco segundos que me había ido. ¡Miren eso! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo no! ¡Güey! Se los juro, ¿eh? Estaba a punto de sacarme la verga. Estaba a punto de sacarme la verga para... Para mí es lo más rápido posible, güey. No seas mamón. No seas mamón, loco. No seas pinche perro mamón, güey. Pinche suerte asquerosa. Pinche suerte asquerosa, cabrón. Mira, chécate este clip. Y así, hijo... Es como el rubio se salvó. ¿What? ¿Qué es esto? Cerrar los ojos. Pedir un último deseo. Adiós, amigo. Este ha sido un platero. ¡Pendejo! ¡Pendejo! El del Fernanfloo, güey. ¡Pendejo! ¡Pendejo! No mames, cabrón. ¡Pendejo! ¿Qué es esto? George y Snapchat cacheron a Aldo haciendo esto. No, no. No, por favor. No. No. ¿Alguien te gusta? Oh. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué diablos? ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estará pensando, güey? ¿Qué estará pensando en su mente, güey? ¿Qué habrá dicho, güey? ¿Qué habrá...? Ya pensá lo mal de nosotros, güey, para siempre, güey. ¿Qué habrá pensado Jorge? Jorge no ha hallado. ¿Qué habrá pensado Jorge no ha hallado, gente? ¿Qué habrá pensado Jorge no ha hallado? A ver. ¿Otro clip por aquí? Ay, órale, hijos de su puta madre, ¿eh? Órale, culeros, órale. Ya los vi, ¿eh? Ya los caché, hijos de la chingada. Ya los caché, los tengo. Está bien. Síganle con eso. Ahora mismo está Sprint en este chat. Sprint, rápido. Busca hashtag Sproyer en Twitter. Sprint, busca hashtag Sproyer en Twitter. Dale, Sprint, ¿eh? ¿Se metieron conmigo, hijos de puta? Se metieron conmigo, hijos de puta. Dale Sprint. Dale Sprint. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué es este clip? George realmente quiere perder este juego. Hey, you need the, 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 we would be in first place. So much. ¡Qué virga, es un guardia! No, no es un guardia real, porque los guardias ahora mismo tienen así como colores de caca, ¿eh? Holy shit. It's okay. You're lucky we're gonna win, George. Three, four, five. No, we would have, we could have just found Drummer. It's fine, we would have found Drummer. We would have been revived on the last day. ¡Oh, my God! Se cagó, se cagó. I'm trying to, hang on, wait. One, two, three, four, five, six. What, what? No, 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 no. ¿Qué es esto? No, mames, cabrón, pobrecito, eh? Se cagó. Se cagó, cabrón, se ha hecho un pinche pedote. ¿Qué es esto? Tranquilo, Roger, ellos no pensarán mal de ti. ¿Qué es esto? Yes, together at last. Quick, quick, before they get in here, quick, quick, quickly, quickly, quickly. Alright, I'm going, I'm going, I'm going. Es un rapidín, cabrón Es un rapidín, cabrón Es un puto rapidín, cabrón Es un pinche rapidín, cabrón Pero sin amor Lo haces sin amor Ojo, eh, y nos estaban mirando mal, eh Y nos andaban mirando mal, nos andaban mirando Nos andaban mirando mal, eh Ok, ok, tu turno, tu turno Tu turno Tu turno, dice Slow down, slow down there No get too excited Y nosotros éramos los loquitos, ¿no? Y nosotros éramos los loquitos, ¿no? Claro Claro No, it wasn't No Ok Cállate Chinga tu madre ¿Qué? ¿Por qué ustedes quieren jugar Roblox? ¿Por qué no fue divertido? No, no fue No Ok Cállate Chinga tu madre Oye, esta madre es un multiverso, eh Literalmente es Aldoyer Versión estadounidense Es literalmente Bueno Aunque George no es de Estados Unidos, ¿no? Según yo ¿Qué puso Hannah? Fue un honor haber participado en Squidcraft Gracias a todos Por ser tan acogedores y amables Fue una de mis Fue una de las mejores experiencias que he tenido en Minecraft Los amo Aaaaa 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 Qué bonito Qué bonito Amigos Hasta acá la vamos a dejar, gente, va Hasta acá la vamos a dejar Suficiente stream por hoy Además que hoy es sábado Y hoy no debería de haber stream Este... Amigos, les agradezco mucho, gente, por todo el apoyo El día de hoy Mañana Les traemos La final De Squidcraft Y veremos si llegamos Muy lejos O morimos al inicio, gente, ¿ok? Chat, los quiero un montonazo, gente Espero que coman rico Y que sobre todo Descansen muy bien, gente Amigos, los quiero un montonazo Y... ¡Mua!